Pues qué bueno, Oscar, que se da usted la vuelta y nos podría apoyar con esto del boxeo. Hay datos muy interesantes acerca del boxeo, de la historia de los boxeadores más importantes. Hay cosas también curiosas, datos curiosos acerca del boxeo, las películas que se han hecho en base a estas historias de boxeo. Creo que por lo regular son historias muy emotivas y muy para superación personal y esas cosas. Y me llamó mucho la atención el comentario de Celide en cuanto a la situación de la convivencia. Le voy a decir por qué. Porque efectivamente en algún momento de nuestra vida llegamos a practicar el boxeo amateur con el profesor Jorge Cerón, a quien mandamos un saludo, institución del boxeo a nivel local, estatal y nacional incluso. Y en las preparaciones, cuando hay otros compañeros, cuando incluso los torneos locales, por ejemplo, los guantes de oro y otro tipo de torneos que se llevan a cabo, en el día a día tienes a tu amigo con el que por el peso... Conviven. Conviven con el peso, estás entrenando y al momento del torneo te toca pelear con él. Antes, obviamente vas con toda la intención de ganar, porque a final de cuentas, como bien comentan, es un deporte y vas con toda la intención de lograr el triunfo. Pero la convivencia llega a existir, por ejemplo, si entrenas con una persona con la que te toca boxear más adelante en alguna competencia, si llegas a convivir, incluso a disfrutar el hecho de estar ahí arriba, ahora sí que rompiéndose la jeta, cuando conoces a esa persona. ¿Cuánta violencia? Si hay convivencia. Una convivencia poco ortodoxa. Muy intenso. ¿Me permiten irnos a una pausa comercial? Claro que sí, Mics. Por favor, regresamos. En un momento, antes de irme a la pausa, déjenme decirles que se unen a este festejo. El señor Quesada le manda muchísimos saludos a la familia Cuellos. Muy bien. Así es que vamos a una pausa, enseguida continuamos con la noche. Es tuya. Gracias, Mics. Gracias. Hasta mañana. Estamos en La Noche Es Tuya. No te vayas. Estéreo noventa yuno. Noventa yuno punto tres. Una buena costumbre en radio. Radio. X H N O E FM. Noventa yuno punto tres. Estéreo noventa yuno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza. Número tres mil ciento cincuenta yuno. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Noventa yuno punto tres. Estéreo noventa yuno. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa yuno. Una buena costumbre en radio. El gobierno de Nuevo Laredo cuida tu bolsillo. Paga tu impuesto predial durante el mes de enero y febrero dos mil catorce y aprovecha un quince por ciento de descuento. Para mayores informes visita triple W punto Nuevo Laredo punto gov punto MX. Con acciones de cambio empezamos a construir hoy una mejor ciudad. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de sesenta años, niños menores de cinco, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Pudimos habernos quedado sentados y esperar a que México cambiara. Pero haciendo lo mismo, no se llega a un lugar distinto. Decidimos levantarnos, movernos y hacer las reformas que el país necesitaba. Porque queremos grandes cambios. Porque por este país, vale la pena ser audaces. Hacer las cosas como nunca se habían hecho. Hoy, México se está moviendo. Gobierno de la República. Hola, soy el lado de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un quince al reverso, tienes que renovarla cuanto antes. Porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta IFE.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. La Noche es Tuya. Interesante tema de don Roberto Carlos, hoy en este día de aniversario. Felicidades. Bueno, parece ser que tenemos en el teléfono, ¿sí, Mix? Así es. Don Rolando de la Rosa. Así es. ¿Cómo está usted? Pues estoy, que ya es mucho. ¿Es bastante ganancia? Pues sí, mire, este... Había un escritor muy famoso que dijo... Cometí el peor de los pecados que puede cometer un ser humano. No fui feliz. Ah, es cierto. No. Sí, es cierto. ¿Y qué decía Cantinflas? Es la primera obligación de un ser humano, ¿verdad? Ser feliz. No sé, fíjese que no lo conocí. ¿Al señor Cantinflas? Sí, no lo conocí. Digo, no, no lo conocí. No me haga bolas, señor. Estamos al aire. No me haga bolas. Don Rolando, una felicidad muy enorme nos embarga. Espero que sea la única porque andan Electra y todas esas compañías también atrás de una. Bueno, rato tenemos de no verlo, lo leemos, sabemos de sus travesuras y todo lo que anda haciendo usted por el mundo entero. Quisiera comentarle a la gente de aquí de Nuevo Laredo que no sabe quién es Rolando de la Rosa. Así muy rápido, una semblanza de que usted es escritor, pintor, esculturista, escultor. Sube bastillas, lleva pizzas, o sea, ¿por qué tantas cosas, don Rolando? Porque ninguna me sale bien. No es cierto, eso no es cierto. Entonces tengo que cambiar de profesión a cada rato. Eso no es cierto. Tenemos varias cosas que mostrarle a la gente para demostrarle lo contrario. Pero por esta ocasión nos va a hacer usted el favor de contarnos la historia del abuelito de Maggie, ¿verdad? No, pues me la pone usted difícil porque yo tengo anécdotas y yo lo conocí. Y bueno, leí su libro que es un clásico y es más. ¿Cuánto tiempo tenemos, Arturo? Son las 8.27 a las 8.40 y si no se quiere ir usted nos espera, vamos un corte y regresamos con usted. Ah, ok. Porque fíjate que tengo en mis manos una joya que se llama, pues ya lo han de haber nombrado, ¿verdad? No, todavía no. El libro que lo hizo famoso que se llama En el Tercer Round. Y no hemos dicho de quién estamos hablando, ¿eh? Ah, todavía no, pues imagínese. Es un hombre extraordinario, pero realmente extraordinario porque fue un boxeador excelente. Fue campeón en México, se fue a Oriente y fue campeón de Oriente. Este, después fue a la Olimpiada de, a ver si le atina, fue a la Olimpiada de 28, pero perdió. No le hace, pero fue. Pero esa anécdota es muy bonita, ¿empezamos con esta? Sí, cómo no, pero dígame de quién estamos hablando. Estamos hablando del gran Raúl Talán, que fue un fabuloso boxeador en peso, en peso pluma. Ajá. Y él fue a la Olimpiada con peso pluma. Le cuento esta mea otra vez, es muy buena porque esta sí es de sus labios, este. Pues fueron y no tenían ni idea, no sabían ni las reglas ni se las daban, ¿eh? Hombre. Porque ganaban aquí, pues vas a la Olimpiada, pues voy a la Olimpiada, pues cómo no. Y entonces en la Olimpiada, pues comían tres veces al día y a la hora de la báscula, pues que estaba bien pasado de peso. No, pues a bajar de peso y ya subió bien débil a pelear. Y le ganaron, aunque después dice que lo que pasa es que peleaban como profesionales, no como olímpicos. Son bastante diferentes, entonces, pues les ganaban por eso. Pero él descubrió a nuestra primera medalla de plata, a Fidel Ortiz Tobar. Entonces ellos fueron, Raúl fue a Ámsterdam, pero ya Fidel ganó en 36. Yo de Raúl le estoy hablando de 28, de la Olimpiada de 28. Y Tobar ganó la plata en 36, en peso gallo. Pero lo descubrió este Raúl Talán, fue el que lo metió a los golpes. Y este, Angelito, miren, la gente tiene referencia de los actuales. No de, wow, tiene 60 peleas ganadas y tres perdidas. Yo le voy a dar el récord de Fidel Ortiz Tobar, que nunca se hizo, bueno, tardó mucho en hacerse profesional. Tuvo 272 peleas, 272 peleas en 19 años y perdió seis. ¡Qué bárbaro! Eso era... ¿Un récord increíble? No, 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 era un tipazo. Entonces, lo cita en su libro. Sí. Su libro es muy interesante porque, pues ahorita vamos a... Si tú me lo permites, Arturo. Claro. Qué mejor que recordar a este, a don Raúl, que este libro es citado actualmente. Usted ve el box y lo cita en este libro. Mira. ¿Cuál es la tesis del libro? Que los primeros dos rounds son de estudio, de medir fuerzas, y en el tercer round se decide la pelea. Mira. ¿Por qué? Porque ahí ya avientan todo lo que traen y se va a ver, se ve generalmente quién va a ganar. Esa es su tesis y la siguen manteniendo los cronistas actuales. Mira. Entonces, bueno, como es el abuelito de Maggie, voy a leer la dedicatoria. Ah, ok. Que eso casi siempre se lo pasan por alto, ¿verdad? Pero en esta ocasión no. Dice así. Para mi esposa y mis hijos. Y con un postrer homenaje de afectuoso recuerdo a los viejos ídolos. Este libro, él se convirtió después, él fue boxeador, luego perdió en la Olimpiada y siguió peleando aquí, pero en la siguiente Olimpiada él iba a la esquina porque precisamente se dio cuenta que tenían que enseñarle las reglas del olimpismo y tenían que cuidarle la alimentación. Y él se llevó varias veces, fue, está su foto ahí en el Comité Olímpico de México. Muchas veces fue a la Olimpiada ya en la esquina de los boxeadores. Ya con una guía, ya sabía cómo hacerle. Ya sabía cómo era, este, cómo era la cosa y que no había que comer las tres comidas así. Aquí, en la dificultad. Siempre ha sido muy difícil para los atletas porque estamos hablando de que los boxeadores no ganaban las grandes bolsas, ¿eh? Ajá. Entonces, sí, te peleaban y peleaban. A él le fue muy bien y se hizo, fíjese, se hizo actor. Mira. Y se hizo productor, hizo tres películas. Y yo, este, también entre mis conocencias está José Luis Cuevas. Ajá. Y entonces José Luis Cuevas, el papá de José Luis Cuevas, fue boxeador. Y, este, y lo iba a ver Raúl con, con el papá de Magui, con, con don Mario. Ajá. Y con Raúl. Ajá. Y ponían a pelear a los hijos. Mira. Entonces, mi querido José Luis, pues, odiaba esos domingos de golpes. Esas convivencias. Esas convivencias donde el hijo del campeón se pone los guantes y entrale, ¿no? Gracias, porque no soy la única rarita que dice que es un deporte de convivencias. Gracias. Ahí después te explico, Rolando, la... Este, bueno, sí, ya me imagino por dónde van, pero aquí estamos hablando. Bueno, este, fíjate que José Luis Cuevas, su papá fue a aviador. Mira. Y, y volaba y, y llevaba a los chavitos, llevaba a este Mario, al papá de Magui. Ahí se enamoró de la aviación Mario. Ajá. Y por eso se metió al ejército americano a la aviación. Así es. Y él estuvo en la aviación gracias al, al papá de Cuevas. Ajá. Que su nombre de batalla era Alberto Caselli. Mira. Y entonces, este, bueno, es, el libro, hace cuenta que son entrevistas a las personas, que, bueno, a los boxeadores, pero ya en lo que están haciendo. Sí. Y entonces, este, pues, son anécdotas muy, este... Y muy entretenidas y que no se... Muy ilustradas, ilustrativas de lo que terminaron algunos. Algunos terminaron mal. Ajá. Pero otros terminaron bastante bien. Por ejemplo, el que te hablo de Tobar, el que descubrió él. Sí. Pues fíjate que era un hombre chapeado muy a la antigua. Ajá. Porque él vivía con su mamá. Ajá. Y no se casó. Mira. Hasta que esta señora dejó la tierra. Hasta que falleció la mamá. Y luego, hasta lo último, y ya cuando, pues, pasó lo que tenía que pasar. Ajá. Y que nos va a pasar a todos, desgraciadamente. Y no se ha quedado ni uno de muestra todavía. Este, entonces se casó y ya tuvo a su familia. Mira. Entonces, son, es, el libro es muy interesante. Sí. Tiene esa tesis, analiza a cada uno de los boxeadores, les pone el apodo que tenían, y por qué lo tenían, y sus batallas más, este... Pues más chistosas, más curiosas. Mira, el, yo no sé si empezamos, empezamos con las palabras del autor. ¿Qué te parece? Ángeles. Porque, pues, hay que conocer a este, a el gran Raúl, que fue periodista, y te cuento otra anécdota que es increíble. Ajá. Él era muy galán. Ajá. Este, y entonces un señor se enojó que era muy galán. Porque fue galán con quien no debía. No debía. Ya. Y llegó, y era un militar, y, pues, le dijo hola, y le dio un tiro en la frente. Ándale. Y se cayó ahí, y quedó, llegó la cruz, y, pues, le vieron el disparo en la frente, y dijeron, no, pues, ya se fue. No tiene remedio. No, creyeron que estaba muerto. Ajá. O sea, ni siquiera que estaba, no, no, que estaba muerto. Sí, no. Pues, resulta que no, se lo llevaron, y el tiro, afortunadamente para él, pasó en medio de los dos hemisferios. Entonces, pues, fue mucha suerte, la verdad. Pues, cómo no, o el militar tenía mucha puntería. Pues, bueno, era un militar. No, muy buena, porque no, él no quería, sí, nomás lo quería asustar. No, pues, qué susto, porque sí se dañó un poco. Ajá. Digo un poco, pero le quedó paralizado de la medio cuerpo, pero tuvo que hacer mucho esfuerzo, rehabilitación. Y yo, cuando lo conocí, era un señor con dificultades para caminar con su bastón. Ajá. Pero, pues, nadie hubiera pensado que le dieron tira en la cabeza, ¿no? Pues, claro que no. Que lo revivió. Y era muy buen periodista, muy humano. Y entonces te cuento la anécdota de este libro. Este libro lo hizo y sacó una edición para él pequeña, 1500 ejemplares, y se acabó inmediatamente. Mira. Entonces la lotería le entró al quite y editó 5000 ejemplares. Y que es una fortuna. Yo tengo, no el libro, tengo una copia fotostática que el cuate que tiene el libro la sacó y me la dio nada más por ser quien soy, ¿no? Sí. O sea, ser quien soy, soy pariente, digamos, político de Raúl Talán. Si no, no me lo hubiera dado. Es una joya para él, ¿no? Sí. Es un libro muy difícil de conseguir. ¿Cómo no? Sin embargo, pues, bueno, si se consigue, lo puedes ya por internet, ves que hay algunos ejemplares. O sea, para ver qué adquirir uno, porque no puede ser que... No, y tiene fotografías de cada boxeador, y está muy bonito, ¿eh? Sí, no, sí va a haber que tenerlo, porque es ridículo que esté aquí la nieta y no tengamos ese libro. Sí, yo le he dado a Magui, le he dado fotos que me vendió este señor. Ajá. Que hay, este señor tiene 20 mil negativos y tenía un sobrecito con Raúl Talán y se las compré poco a poco, porque no crees que son baratos. No, no deben de ser baratos. Bueno, ahí te va lo que decía al principio del libro Raúl Talán. Así como en los toros no hay quinto malo, y así como en el béisbol la séptima entrada es la de los sustos, así en el boxeo el tercer round es cuando ya los dos contendientes han entrado en calor y se pierden el respeto. Sí. Empezando la verdadera pelea. Es cuando hay que arrellenarse en la butaca, perdón, arrellenarse en la butaca, encender un buen cigarrillo y ponerse a la expectativa. Empieza lo bueno. Esa es la razón por la que se llama este libro en el tercer round. Muchas, muchísimas peleas han terminado en knockout en el fatídico tercer round. Sin ir más lejos, en ese round, noqueó el actual campeón mundial, Ray Sugar Robinson, al retador Jackie Lamota, no hace muchos meses. Y en cuanto a nuestros boxeadores, baste recordar al ídolo panadero Fernando Aragón, a quien apodaban nuestros padres la Filomena, que se despachó a nada menos que a 93 enemigos en ese round. Cuando traté de compaginar en un libro todos los artículos que gracias al deportivísimo y gran amigo Daniel Morales, director de la revista Mañana, fueron publicados en su revista, ni por asoma me pasó por la mente que iba a tener tanto éxito este librito. Ahora ya voy con el segundo round, o sea, su segunda edición. Pues he tratado de corregir pequeños errores que involuntariamente incurrí en la primera edición, he aumentado la vida de un gran pugilista, quien en verdad había sido imperdonable olvidarlo, me refiero al gran Rodolfo Ramírez, y a una agradable sorpresa para todos, Lauro Sala. Por supuesto que este libro tampoco es perfecto, ya que la perfección solamente la produce ese señor que está allá arriba, y a quien tanto le debemos todos. De antemado pido mil disculpas por algún error u omisión, que ya sabe el lector, son completamente involuntarios, pues este es un libro blanco, en el que he tratado de ensalzar lo bueno y cada uno de mis viejos compañeros, y naturalmente, digo, de cada uno de mis compañeros, y naturalmente poner un velo de piadoso silencio sobre algunos defectillos, que, pues, ¿quién no los tiene? La primera edición constó de mil seiscientos ejemplares, los cuales materialmente volaron, ahora, gracias a la colaboración de la Lotería Nacional, hago esta edición de cinco mil, que seguramente darán a conocer las glorias de nuestros ídolos olvidados. Quizás, sin la ayuda de dicha institución, no hubiera sido posible llevar a cabo este tiraje. Increíble. A todos los que colaboraron, un millón de gracias. Qué bárbaro. Esa segunda edición, ¿por qué año sería, Rolando? Déjame ver si me... No, no me puso la página. Esa página donde está, tiene eso. Sí, pero... Ah, sí tiene, mil nociones cincuenta y dos. Cincuenta y dos. No, qué increíble. Rolando, ¿tienes un tiempito de dos, tres minutos que nos esperes para ir a un corte y regresar? Sí, fíjate, porque te quiero platicar de Castelli. Sí. Que es el papá de... El papá de Cueva. Imagínate, nada más. Sí, cómo no. Mix, a la hora que quieras. Perfecto. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Estéreo noventa y uno. X, H, N, O, E. M, F, M. F, M. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número tres mil ciento cincuenta y uno. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es una niña. Y desde hace sesenta años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el sesenta aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, sexagésima segunda legislatura. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Dirección de Cultura Física y Deporte. Te invitan este domingo 2 de febrero a las 8 de la mañana en el Parque Viveros a participar en la Carrera de la Constitución. Carrera 10K y 4K, distintas categorías. Y la Caminata 4K, libre. Inscríbete en Innova Sport, GNC y Dirección de Cultura Física y Deporte. Mayores informes en la Unidad Deportiva Benito Juárez. Chimalpopoca, Colonia Viveros. Gobierno de Nuevo Larero. Siempre con la patria. Sufre usted de estrés, urticaria, ronchas o aburrimiento. No se preocupe, La Noche es Tuya está aquí. Gracias por regresar, estamos en La Noche es Tuya. Hoy festejando el aniversario de la señora Ruth Rodríguez y el señor Noé Cuellar. 15 años, como si nada. Transmitiéndoles desde el Río Grande Plaza Hotel, desde el piso 14, con una vista increíble y una compañía extraordinaria. Don Rolando, de veras, ahorita vamos a seguir con lo que tiene que platicarnos, pero quiero reiterarle de veras lo contentos que estamos de estar escuchándolo en serio. No, muchas gracias, pues yo, encantado cuando me hablen. Mándele, bueno, ya dijo, porque está grabado, don Rolando. Eso es lo que te voy a decir, lo más importante es que está grabado. Sí, así no es con que yo no dije. ¿Cuántos tienen la oportunidad de escuchar una historia como esta de tu familia? No, yo digo que está grabado para después recordarle, usted dijo que le podíamos hablar. Sí, pero aparte de eso, o sea, lo que él está contando, imagínate la riqueza, que luego los nietos o tataranietos de Maggie puedan escuchar la historia original de los labios. No, no, que la busquen después, o sea, no les vamos a contar nada. Adelante, don Rolando, para empezar le presento al equipo, está, no sé si la conozca, Maggie Talán, aquí está con nosotros. Hola, tío. Ahora sí que la conozco desde antes que naciera. Sí, la pensaron primero, ¿no? Aquí estoy, pero como soy producción, no hablo. ¿A quién se parecerá? Pero aquí estoy escuchando. Un saludo muy cariñoso para... Gracias, un besito. A mi adorada sobrina. Fíjate nada más, aquí está, y no quiere hablar, y a eso se dedica. Fíjate nada más, después te la voy a tener que mandar para que le hagas una regresión. Ok. Y está aquí en un lado con nosotros está el señor Jorge Mesa. Buenas noches, qué buena plática nos comenta usted, la verdad es que siempre es muy grato oír anécdotas de gente tan maravillosa, ¿verdad? Mucha información que uno, conociendo los personajes, algunos de los que... ¿Que los ves lejísimos? Pues sí, uno piensa... Bueno, pues... Como una cercanía. Es parte de un aprendizaje. Y no sabe, no tiene idea de lo que sabe este señor. Ahí vamos a... Ahora sí lo vamos a secuestrar telefónicamente y vamos a estar contando con él los jueves a estas horas para que nos esté contando muchas de las cosas que sabe. Muy bien. Está con nosotros el ID... ¿Tú eres qué, Mesa? López. No, señor. No sabemos todavía... Es que es nueva la señora. Es que yo no soy de nadie, oiga, y aquí no comparten mi idea de que yo no soy de nadie, entonces soy Celide López. A sus órdenes y la verdad es un placer escucharlo, me da muchísimo gusto. Qué bueno que comparta su sapiencia porque es justo que los jóvenes sepan que hay historias, hay historias de la gente y que no está nada más así porque sí y que la vida en familia y lo que sucede en las familias sí deja huella en las vidas futuras de la gente. No, claro. ¿Verdad que sí? Entonces es bien, bien importante lo que usted está haciendo porque a lo mejor alguna otra persona quiere compartir con nosotros situaciones que nosotros ni imaginamos de gente que son públicas o que conocemos. No, no, marca. Y que qué bonito que quede así, ¿no? La verdad lo felicito. Gracias por compartirlo. No, 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 mire, por ejemplo, en mi familia, mi mamá no compró nunca un aspirador. Por esto no tengo yo aspiración. Ya ve, exacto. Entonces todo impacta en la vida, señor. Estoy de acuerdo con usted. Oye, Rolando, del otro lado del río, porque has de saber que esta es una transmisión que por primera vez se está haciendo de esta manera una producción de Arcanaza Internacional para Estéreo 91 allá en Nuevo Laredo. Y del otro lado del río tenemos al señor Óscar Galván, que platicamos de él varias ocasiones que estuvimos por allá por la Ciudad de México. Es nuestro cronista deportivo. Ah, muy bien. Muy buena noche. Un verdadero gusto estarlo escuchando. No, pues este libro será delicioso cuando lo consiga. Sí, empezando por ahí. Oye, porque no es nada fácil y yo no se lo voy a prestar nada. Bueno, así es. Ya veremos la manera de hacerlo llegar para allá. Muchas gracias. No, no sé si con que nos lo platiques, pero sí vamos a tener que nosotros hacernos de una copia porque Maggie tiene que tener... No, tiene que... Ah, ok. Disculpame. Él fue muy querido, muy, muy, muy querido, este, Raúl. Entonces, pues ella lo recuerda de viejito, pero fue un hombre extraordinario, ¿eh? Eso es lo que va a tener que escuchar. Y aparte, déjame te presento una de las tantas voces bonitas que están en la noche. Es tuya, Mix. Hola, muy buenas noches. Sí, ya la... ¿Me escuchaste, verdad? Ya, ya me bromeo. Y sí hay, ¿eh? Hay y bien. Me encantó. Le hablo y pregunto por él. Me dice, no estoy, pero ¿para qué me quiere? Ya con eso me mató. Me encantó. Muy bien. Oye, a ver, Rolando, permíteme un momentito. ¿Sí tenemos la llamada, no? Dame un segundo. Le van a hablar, sí. Tenemos la llamada, Rolando, de... Permíteme. Sí, si te permito. Nomás déjame platicar de a Rolando. Oye, qué bárbara. Y como puedes ver, tiene carácter. Procedo, señor. Pa, pa. Procede, don Oscar. Sí, ¿cómo no? Una media hora de nalgadas, por favor. Pa, pa. No la hemos podido meter en cintura, Rolando. Tres caigas sin límite de tiempo, ahorita. Está muy en el tercer round ella. Sí, está apenas midiendo a ver cómo está el oponente y eso. ¿Qué queráis? Estábamos tratando de hacer contacto con una de las joyas del boxeo local. Bueno, él es internacional, pero local para nosotros porque es de aquí, de Laredo, Texas. Está muy bien, ¿no? Pues bueno, buenos boxeadores. Sí, está la historia muy buena porque son dos hermanos canizales. Ah, ¿cómo no? ¿Sí tienes idea? No, claro, se los he visto. Bueno, estamos viendo a ver si podemos hacer contacto con el señor Orlando y platicar tantito con él para que no te me vayas. Ahorita sí está pendiente. Oye, ¿y sirve de que te platico o lo que escuchaste es al principio? Aparte estamos festejando el aniversario de nuestro querido patrón, el señor Noé Cuellar, que es el dueño de Estéreo 91 y su esposa Ruth Rodríguez. Así es, 15 años, Rolando, 15 años. Pues yo me sé una anécdota de esto porque le preguntan a uno, ¿y esos 15 años cómo han sido? Pues como 15 minutos, pero bajo el agua. No, acá han sido de veras, han sido un ejemplo, así es de que va a ser la, ¿cómo se llama? La regla, la excepción a la regla. La excepción a la regla. Así es. Sí, porque dicen que lo más bonito, lo más bonito del matrimonio es el divorcio. ¿De veras es lo que más se disfruta? Es lo que disfrutas toda la vida porque si el divorcio es para siempre. Oye, no te creas, conocemos varias razas que vuelve y se tropieza con la misma piedra, ¿eh? Sí, pues dicen que el matrimonio es el primer paso. Mira, dicen que el problema no es tropezarte con la misma piedra, sino encariñarte con ella. Ya tenemos la llamada de Orlando. Muy bien. Sí, Orlando, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. Don Orlando Canizales, muy buenas noches, es Arturo Castro y estamos aquí con usted, la gente que hace La Noche es Tuya, y desde la Ciudad de México, el señor Rolando de la Rosa. Mucho gusto en saludarlo. Igualmente, gracias por tener por su invitación y por estar aquí. No, al contrario, es de veras un orgullo local para nosotros, internacional para todo el Vox. Y el tema de ahora, pues, obviamente era el Vox y queríamos, pues, escucharlo de parte de usted. Si pudiéramos empezar, como dicen desde el principio, ¿cómo se sube don Orlando al Vox? Bueno, cuando yo empecé a boxear, yo tenía 10 años, mi hermano también fue boxeador y él es mayor que yo, él es mayor que yo 5 años. Entonces, pues, él empezó a boxear, él empezó en el boxeo primero, y luego un día yo fui con él, la gimnasio, y es como empezó todo. Pero, como digo, él, mi hermano fue mucha influencia en mi carrera, en el deporte boxístico, porque, pues, no es la mayor razón a él. Él me dio mucho en el deporte, y, pues, y así empezamos. Él empezó primero, y luego en medio de boxeo, y así, y así, todo lo demás es mi historia. Pero, según los récords que tengo, el que siguió más tiempo fuiste tú, ¿verdad? Yo fui campeón por 6 años, sí, yo fui con el mundial más que él, él duró un poquito, no duró tanto el campeón, yo duré más que él, y así es. Tenemos 57 peleas, 50 peleas ganadas, 37 por knockout, 5 perdidas y un empate. Ay, ¿pa' qué dirías, hombre? Nada más si las ganadas. No, pues, es que, la verdad, es impresionante el récord. El récord, no, y aparte, yo no sé si tú los viste boxear. Sí, ¿cómo no? Pero se morían en la raya. Mira, es impresionante. Un valor, un valor impresionante. Eso, eso era su, su carácter, y por eso la gente se, se prendía con ellos así. No se, no se echaban para atrás. Oye, Orlando, don Rolando, que está en la Ciudad de México, está platicándonos de un libro de una persona muy cercana a la familia aquí, del abuelo de Maggie Talán, que es la productora, y en ese dice que, ¿cómo está, Rolando, los dos primeros rounds y el tercero? Sí, sí, dos son de estudio y calentamiento, el segundo, pero ya en el tercero ya, ya se avientan con todo y se decide la pelea en el tercer round. Ya se va, ya se vislumbra quién, quién puede ser el ganador. Entonces, el libro se llama así, en el tercer round, y es un libro muy comentado por todos los cronistas actuales también. ¿Fue de 51, 52? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, sí, es cierto. El primero, los primeros rounds son, es lo más por ese estudio y a ver qué clase de estilo que el otro y cómo va a pelear. Oye, por pura curiosidad, ¿cuántos knockouts te aventaste en el tercer round? Sí, con la verdad, no recuerdo. Más o menos. No, 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 no recuerdo. No, no, no. Tienen que estarles, tienen que estarles recordando, ¿no, Rolando, en qué round van? Porque digo, de chistes hay muchísimos, ¿no? Desde que ya lo traes, ya lo traes, dijo, pues agárranlo porque yo no lo veo. Oye, hay... Sí, pues es que el posilato viene natural, eso nunca, nunca, uno nunca lo espera, eso es algo natural que viene, y puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Sí, bueno, pues ustedes son los que saben, uno piensa que lo tienes todo planeado y tantos golpes, y en este golpe lo noqueo, pero como tú dices, estás en lo tuyo, y pues se te tiene que quedar si tienes esa pegada. Aquí estamos leyendo también, Orlando, que fuiste desinducido para el Hall of Fame en julio 14 del 2009. Fíjate nada más qué impresionante récord de veras. Dice, comenta que... Algo muy, pues algo muy, pues algo muy, muy, como diré, muy, pues mucha felicidad y orgullo de aquí en la arena de estar en el Salón de la Fama, porque pues es una arena y no cualquiera, no cualquiera, no, 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 hay muchos campeones mundiales y no todos llegan al Salón de la Fama, y pues, y es algo que sí, pues es muy orgulloso de eso, de algo sí que, pues, que llegue al Salón de la Fama. Y dos hermanos muy queridos por toda la localidad, digo, pues se, se, se siente un orgullo por parte de ustedes, de todos, de decir que, inclusive hay un anuncio llegando a Laredo, dice, welcome to Laredo, es la casa de los campeones del mundo, Gaby y Orlando Canizales. Pues así es de que, pues ya no nada más lo conocemos nosotros aquí localmente, sino los visitantes que vienen de fuera que sepan que esta es la casa de campeones mundiales de, de boxeo. Fíjate que ahora no me gustan mucho los boxeadores que son campeones mundiales que se echan a correr como Mayweather, a mí me gustan los campeones así como los canizales que, ahora lo que se surge, a bajadores. Entonces, ese es el boxeo emocionante. Para mí, el otro no, el otro es valete. Oye, Orlando, ¿ves boxeo tú ahora? ¿Qué opinión tienes del boxeo de ahora? Nada, sí, sí lo miro, claro, este, pues es, cada quien, ese estilo hace peleas y cada quien, pues es su estilo, ¿verdad? Y muchos sí son pagadores, la mayoría de los mexicanos son pagadores. Este, y, pues, no cambian mucho, hay peleadores muy buenos ahorita, ¿verdad? Este, y, pues, no, no, como digo, el boxeo, eso de que cambiaron de 15 a 12, pues, que también hace mucha diferencia en el boxeo, porque antes, pues, los 15 rounds, era, después del 12, pues, todavía son tres más y, 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 Y sí, es mucha diferencia Después de dos, tres rounds Es mucha diferencia Pues fíjate que en los tiempos de Raúl Talán Eran veinte Veinte era el máximo Y antes de él, hasta que alguien Ya no se levantaba A esa muerte No, si así era antes No había un lado de Fernando Pero no, no ¿Con qué objeto? Con los guantes ¿Con qué objeto habrán hecho ese cambio? Digo, que se Que se entregaran más O que no se estuvieran cuidando tanto Para aguantar los quince rounds ¿Cuál sería el motivo? Era la salud Pues yo creo que Pues La razón que lo cambiaron Creo que por los Porque hubo varias muertes Varios Varios muertes hubo después de eso Entonces hicieron unos estudios Que después de dos semanas Muchos boxeadores se lastimaron más Y yo creo que eso fue la razón Que nos cambiaron Lo bajaron a doce Fíjate que lo que quieren hacer ahora Es que antes de que boxeen Se hagan un examen Un examen de El cerebro A ver cómo anda A ver si no está Dañado Ajá Eso previene mucho Los accidentes mortales Ya en las peleas Pero no 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 lo hacen en todos los estados De Estados Unidos Y No lo hacen Tampoco aquí en provincia Creo que en el Distrito Federal Si lo Desde campeonato Si hay un examen previo Para evitar eso precisamente Si me permiten Si me permiten de hecho Creo que De por si El mismo deporte Pues es Los golpes Van Mermando Van lesionando Van desgastando Físicamente a los contrincantes Es como el matrimonio Exactamente Nada más Que bueno En el deporte del boxeo Hay A veces hay sumas Muy cuantiosas En los matrimonios Luego no También También hay sumas Pero nunca las ve el otro Fíjate Uno Un 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 récord Increíble Que tiene Orlando Es haber Defendido Dieciséis Veces consecutivas El título Y eso es Porque ahora Lo pierden Y lo vuelven a ganar Y así Dieciséis consecutivas Así es Dieciséis veces Hoy eran peleas Muy emocionantes Déjame decir ¿A quién le estaremos hablando? Creo que tienen una llamada Alguno de los dos enlaces Orlando O Rolando O sea la judicial Son los de Electra No me lo contesten Es un efecto de sonido Allá atrás Oye Orlando Y aparte Después O durante Tu carrera Como boxeador Tuvieron El El gimnasio Donde Pues se ayudó A muchos jóvenes Primero que nada Sacarlos de la calle Se me hace que es Orlando Tratando de volver Entrar Mix Vamos a ver Si me permiten Tengo que bajar La llamada ¿Sí? Sí Cómo no Gracias Bueno Vamos a Reconectar La llamada Con el señor Orlando Canizales Estamos en la noche Es tuya Este tema Es el de box Con Fíjate nada más Quien iba a pensar Que don Rolando De la Rosa Nos iba a hacer favor De ayudarnos Con esta entrevista Muy importante Para nosotros Una de las glorias Del box Locales De aquí De Laredo Texas Más Internacional Para todos Los que conocen Del box Quien iba a pensar Que don Rolando Estaba Aficionado al box Y que conocía La manera De pelear De estos hermanos Gaby Canizales Es mayor que Orlando Pero duró un poquito Menos en el box Este Orlando Es el que más Más tiempo Duró Pero qué curioso Que hermanos Y que los dos Tengan aptitudes Para el mismo deporte No lo vemos Muy seguido Y fíjate Hablando un poquito De box Te voy a dar Algunas Este Notitas Como que Acaba de morir El día 16 de enero El presidente Del consejo mundial De boxeo De Del consejo mundial De boxeo José Suleiman Y es Era una persona Muy importante Listo chicos Ok Ahí está don Orlando Adelante Orlando Bueno bueno Yo Yo soy Rolando Pero Rolando Orlando ¿Estás ahí? Orlando ya se fue Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sí Ah ok Gracias Un detallito Con los teléfonos Te preguntaba Orlando Aparte De La carrera de ustedes Como boxeadores Tienen El gimnasio El cual ayudaron A muchos jóvenes Y sacarlos de la calle Y estarlos Metiendo Al ejercicio Al ejercicio Y al boxeo Sí Pues sí Este Lo que yo me dedico Hoy en día Este Trajo con la ciudad Y doy Gracias de boxeo A los chavacos Este Lo que hago Entonces Es algo que me gusta Y siempre me ha gustado Del deporte Y ahora pues Quiero ayudar a la juventud A los chavacos Que A sacarlos De la calle Y que hagan algo productivo Y que Pues que a lo mejor algún día Ellos puedan ser campeón mundial Y si yo pude Puede haber otro también ¿Verdad? Entonces Me siempre hay una esperanza De sacar A un chavaco O varios De la calle Para hacer algo productivo Sí Estaría Increíble De veras Pasar más adelante El talento Bueno El talento es muy difícil Pero los conocimientos De ustedes Para poder volver a ver Un campeón De boxeo De aquí De la localidad Al menos El esfuerzo Es importantísimo De sacar a los muchachos De la calle Y mantenerlos En el deporte Está comprobadísimo En ciudades De Alemania Que El nivel De Violencia En la calle Y de criminalidad Bajan Notablemente Cuando hay Lugares que Tienen las facilidades Para mantener A los jóvenes En el deporte Si es que Pues sigues Sigues haciendo Una labor muy importante Por la ciudad Y por eso Pues la gente Los respeta Y los recuerda Y los reconocen En la calle Ahí estás Rolando Sí Cómo no Yo estaba Obnubilado Oyéndote De veras De cómo Se canaliza Esa agresividad Que tenemos Algunos Hombres Que somos Muy machos Pero se canaliza Se canaliza En una forma Positiva Con reglas Con guantes Y en una competencia Que es deportiva Donde no hay enemigos Hay contrincantes Hay rivales Pero no hay enemigos Y tú Lo ves en el box Como muchas Después de peleas Tremendas Llegan y abrazan Al contrincante Así es Alguna Que recuerdes Orlando Con especial Cariño Bueno Tengo varias Pero lo digo Que una de las Más importantes Fue cuando Defendí Mi campeonato Quiladero Hice historia Que nunca había visto La pelea de campeonato Mundial Entonces Para mí Defender Mi campeonato Quiladero Está batallando Sí Don Orlando Estamos batallando Con el teléfono Pero bueno Al menos Si Alcanzamos A escuchar Su La pelea Defendiendo El título Aquí en Aquí en Laredo Fíjate Laredo los quiere Y ellos quieren A Laredo Es recíproco Y siguen En Laredo No se pueden A vivir A Las Vegas O a Miami No, no, no Quieren Quieren A su A su terruño Eso es Muy Trabajando Trabajando Para Por la ciudad Y para la ciudad Y para la ciudad Muy bien Es Es de veras Y te digo Se ve el cariño Que le tiene La gente A los dos hermanos El reconocimiento De la ciudad El avisar A la gente Que entra Que viene de visita Ese es algo Muy especial De los ídolos De box Tú ves una pelea Donde el otro Está entregando todo Y todo para Arriesgando el físico Te encariñas con ellos Sí, cómo no Entonces cuando lo ves Y gana Y gana tu gallo Y vuelve a ganar Y vuelve a ganar Es una sensación Y un vínculo Que los hace ídolos No, y aparte El hecho De sentirte Tú parte De ese campeonato De decir Es de Laredo Y ganamos Somos los de Laredo Ganamos Somos los meros medios Perdió ese boxeador Cuando gana Se puede poner en práctica Con cualquier deporte ¿Verdad, don Oscar? Definitivo Se aplica Y estaba leyendo Dentro de las hazañas De don Orlando Cañizales El preguntarle Ahorita que lo volvemos A tener en línea El recordar Aquel 9 de julio Del 88 Cuando ganó El Campeonato Mundial Gallo De la Federación Internacional De Boxeo El antes De dar el primer paso Arriba del cuadrilátero Y posteriormente Al hacerse conocedor De ganar De ese momento En donde se ve reflejado La disciplina El esfuerzo El sacrificio Y el corazón Que debe tener un boxeador Por todo lo que conlleva El poder obtener Un campeonato mundial Ojalá lo podamos tener Ahorita de vuelta en la línea Sí, no Vamos, lo que te deja De enseñanza La gente que los está siguiendo Porque pues debe de haber Gente que sabe muchísimo De box Que sabe El esfuerzo Que está haciendo Cuando conoce también Al contrincante Y ganar todas esas veces Defender 16 veces Tu título Imagínate todas las veces Que la gente Ya estaba Pues con el alma En un hilo De que sabes De que oye Pues ya es uno Ya son dos Ya son tres Ya hasta la misma gente De Laredo Que podría decir No, pues la verdad Aunque pierda Lo seguimos queriendo Porque ya es mucho Ya es mucho ganar Y 16 veces Imagínate todas las alegrías Que le dieron a tantísima gente Precisamente Y por el hecho De que no por llegar A ser campeón mundial Es el tope O la cima De la montaña Del éxito En el mundo del boxeo Sino el mantenerse Porque llegas Eres el máximo La máxima referencia En tu peso En tu categoría Pero hay muchos otros más Que como tú Fuiste ascendiendo Quieren llegar a ese puesto Y el defenderlo Esa cantidad Es una cosa impresionante Como dice Rolando Aparte quedarse Aquí en el pueblo Porque pues tuvieron Oportunidad De irse donde quisieran Aunque O un lugar En donde pudieran Tener más oportunidades Como Las Vegas Como dice Rolando Quedarse en el pueblo Y seguir Seguir apoyando A los jóvenes Para que los que quisieran O tuvieran la tentación De dedicarse a eso Pues pasar El conocimiento Que tienen ellos Para los jóvenes Inclusive Pues simplemente Como ejercicio Es algo impresionante El desgaste físico Que tienen ahí Lo que logran Como La condición física Pregunta tonta señor Esta gente Como Como este personaje No es posible Que hagan Una especie No quiero llamarle Campaña Pero que vayan A las escuelas Y platiquen Con los chicos Al respecto De cómo canalizar Porque uno de los Problemas más grandes Que tenemos En las instituciones Escolares Es precisamente Las peleas Y Gente Las peleas callejeras Las peleas Sí, sí, sí En el Fuera del salón En los pasillos Las peleas callejeras Fuera de Incluso Una riña Sí Pero que se dan No, con todo O sea, como le comentaba hoy El chico de la mano No, imagínese Que un personaje Como Orlando, ¿verdad? Sí Porque estoy con Rolando y Orlando Así los conseguimos nosotros Para estarnos confundiendo Sí, sí, sí Pero me encanta eso Porque es agilidad mental Este Muchicho Que puede ir a platicar Con los jóvenes Platicarles De su experiencia Como boxeador Invitarlos a participar A lo mejor En torneos Locales O Que vayan al gimnasio No sé si él tiene un lugar No sé A mí me quedan Así como muchas Buenas expectativas Al respecto Y si él está apoyando A la ciudad Híjoles Este es el momento De entrar a las instituciones Sobre todo Middle school Y high school Deben de haberse le ocurrido A mucha gente Que está en En la ciudad Han sido ejemplo Muchas veces En las escuelas La idea aquí Es No de ellos Sino del Del distrito ¿Cómo les llaman ustedes? Distritos escolares Es Tiene que haber una persona Ahí que identifique Y que diga Necesitamos Esta disciplina En la escuela Para canalizar Esa 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 energía Que tienen los muchachos Que está mal canalizada Exacto Antes había lucha Grecorromana Y servía para eso Para que dejaran ahí Toda la testosterona Y todas las Las ganas que traían Bueno no la dejaban La gastaban Sí la gastaban No la dejaban ahí ¿No? No Qué bueno Porque si imaginas La agarra a otro ¿Cómo le va? Mira hay instituciones Que tienen por regla Que cuando hay un pleito Se suben al ring Entonces debe haber un ring Debe haber un maestro Y ahí hay regla Sí Entonces se dan hasta Como quieren Pero no hay No hay No se lastiman pues Sí Es una riña De patadas Ahorita van Ahorita recuperamos La llamada Sí es Es una Una muy buena Forma De De Que tengan ese Ese problema De andar Nada más Ahí caminando Con todo eso Que tienen ¿Dónde lo Dónde lo dejan? ¿Por qué quienes no les gusta Ni el fútbol Ni el básquetbol Bueno hay miles De deportes Que se practican En las escuelas Pero como que el boxeo O la lucha O la lucha Grecorromana O Carac No sé Una de esas actividades Sería excelente Las de contacto ¿Es correcto lo que usted dice? Bueno está don Oscar Con nosotros Este Inclusive nosotros lo vimos Los ocho años que estuvimos Viendo los partidos de fútbol De los bravos Efectivamente Los ves antes Del partido Y después vienen Como si no debieran nada Como bebés O sea Sí es muy importante Ese tipo de De deportes En donde Van Y también en las cámaras Sí Sería importante Ahí Que los diputados Que tengan un espacio Un espacio Pues yo les pondría El saco A la entrada Para que ahí desquiten Porque la verdad Se ven bastante mal Pero además Es una recomendación general Déjeme decirle Sí Que en los talleres De padres de familia Hacíamos un ejercicio Donde poníamos Un saco A la entrada Del taller Y la gente Lo veía como diciendo Y yo era que no Entonces le decíamos A las personas Nada más Que se pararan Y lo golpearan Y entonces había gente Que nada más lo tocaba Y había gente Que de verdad Le daba Y entonces le decíamos Que cuando uno tiene En la entrada De su casa Un saco Su hijo Viene de mal humor Su marido Viene de mal humor Y se desquita Con el saco Desde la entrada Cuando subes Como tú dices O cuando entra Ya se ve con los demás Ya viene sedita Ya descargó El estrés del trabajo O el estrés del tráfico O ese tipo de cosas Entonces El boxeo A mí se me hace Una excelente opción Para los niños Como deporte Para sacar Toda esa fuerza Esas que se pierden Porque no aguantan La disciplina Exacto Porque es un deporte De disciplina Eso es una realidad Fíjate que sí El boxeo Es uno de los deportes Más completos Realmente El único Pero Que se le ha encontrado Es esta problemática Del cerebro Que hoy en día Se están haciendo estudios Pero la persona O las personas Que se están dedicando A hacer este tipo De estudios Al cerebro Quieren detectar De manera temprana Cuando alguien Ya está siendo Afectado En las primeras etapas Para ver Cómo lo pueden Resolver O cómo los pueden Ayudar Porque es el único Pero que tiene El boxeo Que el golpeteo Desprende Ciertas zonas Ciertas capas Del cerebro Que es lo que causa Los derrames O como por ejemplo La enfermedad Que tiene Este Mohamed Ali Entonces Pero fíjate Ustedes oyeron Que un gran escritor Se acaba de morir Emilio Pacheco Ajá Sí ¿Sabes cómo se murió? De un derrame Se cayó Y se pegó la cabeza Y no le hizo caso Ah, ok Sí, exacto Es que fíjense Que nosotros tenemos Una experiencia Con un amigo Que se cayó Se golpeó en la cabeza No le hizo caso Efectivamente Y se fue del locutor No, no Muchas gracias Ah, ok Sí, lo que pasó Con este amigo Es que en alguna ocasión Al inclinarse Para levantar algo Que se le cayó Pues se siguió De bruces Porque inmediatamente Quedó inconsciente Y le dio Una especie de embolio Y falleció en ese momento A consecuencia De un golpe anterior Dos, tres años Antes No, luego Les dan por irse Al desierto del Sahara A hacer caballos allá Y eso Bien curioso Hacer artistas Ya me lo estás devolviendo No, no De ninguna manera ¿A poco usted Ha hecho algo así? Eso no saben ustedes No te abraste Ni cinco minutos En tratar de No Acuérdate que somos indios Las devolvemos todas Los bravos Don Rolando Fue invitado Por la raza Saharaui 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 Y tiene Un pedazo De arte Mexicano El desierto Del Sahara Deja decirlo bien Porque A ver, por favor O sea Gané un concurso A ver Para hacer una escultura En el desierto Del Sahara Ahí en la República Árabe Saharaui Democrática Y fui Hice un caballo De Troya Con una Desechos de guerra Y la cabeza Era una bomba Es una bomba Todavía está ahí Se quedó como monumento Pero ya tronada Ya tronada Y me la dio La persona Que le había volado El brazo Esa bomba Así es Están las fotos De don Rolando Ahí con esta persona Pero Lo que más sufriste Rolando En esa experiencia La comida ¿Verdad? Bueno Es que Comíamos camello De vez en diario Camello diario Y los dátiles Camello ya usado Me imagino Mucho Ya muerto Sí, ¿no? Tenía que ser O sea, ya ves Cómo son de especiales Allá Si vas a comer camello Tiene que estar muerto Están picada esa gente De veras Delicados ellos Muy delicados Te dije que Después te explico Rolando Es bien curiosa Es la gente Sí, sí Hace preguntas Curiosas Oye Rolando Bueno Oye Mix ¿No recuperamos A don Orlando? Fíjate que le estamos Marcando nuevamente Pero nos Sí, tiene problemas Ahí en la recepción Estaba Sabíamos que está Trabajando Así es Y mandamos un saludo Claro que sí Este Y le agradecemos Muchísimo su tiempo Una tremenda Y agradable Coincidencia Que estuviera Don Rolando Con nosotros Para que nos ayudara A esa entrevista Gracias Don Orlando Orlando y Gaby Canizales Glorias Y ejemplo A seguir Local aquí En Naredo, Texas Admirable ¿Verdad? Admirable su carrera Admirable cómo boxeaba Fíjate que bueno Que los Que los viste Para tener Un punto Eran un espectáculo Muy valientes Qué bueno Bueno Ahora sí Tienes tú Unas líneas Que contarnos Del libro Quedó pendiente Nos ibas a A mencionar A ver si te acuerdas Sí De De Caselli De Caselli Ajá Pues fíjate A ver Espérame En lo que la buscan Nos podemos ir a una pausa Hijo, qué aprovechada Era, sabía Te estaba esperando Que fueras a hacer Una cosa de esas ¿Quién habló? Perdón Así es porque Tiene la voz bonita Así es de aprovechada Perdón, perdón Vamos a una pausa, ¿sí? Dale, dale Ok, gracias Regresamos en un momento Esto es La Noche Es tuya Estamos en La Noche es tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Estéreo noventa y uno X H N O E FM FM Noventa y uno punto tres Con cincuenta mil watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulitas Nuevo Laredo, Tamaulitas Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Emisora afiliada A la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa y uno Comapa Nuevo Laredo Colabora con tu economía familiar Aprovecha los beneficios en este inicio de año En todo el mes de enero Obten un cien por ciento de descuento en recargos y accesorios En Comapa Trabajamos pensando en ti Y nos esforzamos para brindarte siempre la atención que te mereces Gobierno de Nuevo Laredo Siempre con la patria Ser buzo de aguas negras es el trabajo más sucio del mundo Aunque sea rutinario Está oscuro Y sientes la basura rozándote el cuerpo Encuentras lo que se te ocurra Alfombras, troncos, muebles de cocina Hasta un automóvil Con todo y todo me gusta mucho el buceo Por todo lo que te cuesta ganar el dinero Revisa los elementos de seguridad que garantizan la autenticidad de tus billetes Es un buen hábito que te protege Visita www.banjico.org.mx Fíjate bien, es tu dinero Banco de México La Universidad Pedagógica Nacional Forma especialistas en distintas disciplinas del campo educativo La Unidad Acusco del Distrito Federal Ofrece seis licenciaturas y una maestría Consulta la convocatoria a partir del veinticinco de enero en www.upn.mx Universidad Pedagógica Nacional Educar para transformar Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Hola, soy el lado de las credenciales para votar Y te traigo tu IFE renovada Aquí la tienes Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que renovarla cuanto antes Porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar Si no tiene números, tu credencial sigue vigente En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación Consulta IFE.org.mx o IFETEL y haz una cita Lo que hace grande a un país es la participación de su gente No puedes dormir Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Ya estamos de regreso en la noche es tuya Y de veras, estamos aquí con de lo más divertido, con celidez Porque si ya está dándonos la razón de que si bien curiosita Downtown Downtown Estamos desde el centro de Laredo, Texas Transmitiendo para el mundo entero Piso 14 del Río Grande Plaza Hotel Directamente para los estudios de Estéreo 91 Muchísimas gracias por acompañarnos Hoy el tema es el Vox Y estamos en una conferencia con el señor Rolando de la Rosa Desde la Ciudad de México Artista, productor, músico, cineasta, escultor, pintor Lleva pizzas a domicilio y levanta bastillas Con el final me matas, pero bueno Deja de decirte lo que decía el papá de Cuevas Que es muy interesante esta anécdota Porque dice que se peleó en la escuela Y le pusieron el ojo morado Y el tío lo defendió Y le dijo, mira que pelotazo le dieron a Alberto Ya se le está hinchando Y su papá se le quedó viendo y le dijo Pues debías de pegarle la pelota Entonces se fue a inscribir a una academia Que se llamaba Sandow Y ahí le dio clases Un negrito con que se apellidaba Y bueno, no hizo ninguna pelea de aficionados Fíjate Raúl Talán Digo Caceli Cuenta Raúl Talán No se acostumbraban los guantes de ahora Entonces de plano se metió de profesional Y debutó con el reverendo Luis Reynoso Pero fíjate lo curioso de esto El reverendo pesaba 61 kilos Y era más alto, obviamente Y él pesaba 49 Le llegaba 12 kilos Y bueno, pararon la pelea al cuarto round Porque le estaba dando hasta con la cubeta Pero pues como se le metió eso De que pues hay que pegarle a la pelota Pues se entrenó y se entrenó y se entrenó Y pidió la revancha Y noqueó al reverendo Y dice que por cierto me espanté mucho Porque pues aquí el infeliz no revivía Luego dice Caceli Que luego vinieron muchas peleas Y descubrí que yo pegaba duro Pues en todas las ganaba en los primeros rounds Por knockout Pocas veces llegó al límite Y a veces perdía por decisión Pero solo en la última pelea de su vida Con Marcial Zavala Pues lo noqueó de un golpe impecable al hígado Y pues ahí se terminó la carrera de Cuevita Y aparte pues estaba en la escuela de medicina Y pues ya lo dejó Pero nunca dejó la afición Te digo que ponía a pelear a los hijos Con los hijos de Raúl Talán A Mario y a Raúl Los ponía a pelear con Alberto Y con José Luis Cuevas Y se los ponían como camote Imagina tener un papá campeón Y el otro pues nada más aficionado Y bueno, tan delicado que es mi amigo Cuevas Que el hombre odiaba Me cuenta que odiaba los domingos cuando iba Pues es que nomás imagínate La pérdida tan grande Donde le hubieran dado un mal golpe Y se acabó Yo creo que desde ahí quería ser artista Sí, eso fue lo que A lo mejor eso fue lo que lo impulsó Sí, lo inclinó hacia las artes Sí, fue una buena Yo no sé dónde Bueno, tengo la anécdota Que yo me caí y rompí el mosaico Pero cómo Tenía en la cabeza y Y todavía te lo están reclamando el mosaico Sí, todavía lo estoy pagando Me dice aquí Mi hermana Ajá Que Cuevas siempre ha sido muy enfermizo Y es verdad Siempre Desde niño fue enfermizo Y por eso se dedicó a dibujar Fíjate Porque le daban Tenía su Tenían algo que ver con una fábrica de lápices Y ahí se ponía a dibujar Mi querido amigo Que le mando un saludo Y ahí de ahí salió Alguien ¿Se daría cuenta Él, Rolando De que era bueno para Para pintar O alguien No, él estuvo decididísimo A ser artista Él su primera exposición La hizo a los 16 años Fíjate Es el mejor dibujante que hemos tenido Ahorita que Estás hablando Ah, y Fíjate Te voy a decir otra Perdona que te interrumpa No, no Este año cumple 80 años Fíjate Y entero Sí, iba No ¿No? ¿Están pedacitos? No, no Pero Bueno Digo Si no te entiendo Hace 80 años O sea Si no, no Pues te digo Oye Fíjate En los datos curiosos De los boxeadores Dime El que Acumuló más knockouts En competencias mayores Obviamente Archie Moore Con 145 knockouts Sí, era Negrito fabuloso Sí, muy parecido No sé si tú Le encuentras parecido Con el famoso Mantequilla Nápoles Se parece a él El boxeador Que peleó En la mayor cantidad De categorías George Carpenter Empezó en peso mosca Y terminó en peso pesado Esa es una transformación Importantísima Como yo comprendería Mira Si empezaste de mosca Sí Y ahorita ya estás Y ahorita soy completo Ya Completo idiota Diría Mis enemigos Pero eso no es verdad Y ahorita Así como Cuevas Que empezó muy joven El boxeador más joven Para En boxeo profesional El baby Aris Mendy Con tan solo 10 años Imagínate No, bueno Ahí Yo he visto Peleas de niñitos De 8 o 10 años Sí Aquí vimos Una 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 Ah pues Don Oscar ¿Verdad? Vimos en esa pelea Es correcto ¿Cuántos años Tendrían estos chamaquitos? Era el El Speedy Déjeme le digo El nombre de este joven Que incluso se nos unió Allá la crónica ¿No? Si recuerda que Ah sí, también Se acercó Se me hace que sí le pusieron algo Atrás de las orejas Porque sí Mejor se vino y se pegó a la crónica Pero sí Estamos hablando de 7, 8 años 7, 8 años 8 años Y fíjate que no hemos hablado De algo muy importante Que ha pasado En estos Pues en estos años En estos últimos años Que es el box de mujeres ¿Cómo ha subido? Ah sí Ese sí se me hace De veras Bien salvaje ¿De verdad? Sí, cómo no Pues es que Yo he visto que te pegan más A mí Pero para que se peguen Entre las mujeres Pues digo Hay varias cosas Hay que no comprendo Porque yo me imagino Que Imagínate Pegar A esa velocidad Con esa fuerza Al pecho De la mujer No, no Tienen protectores Tienen protectores En el pecho ¿Sí? Y tienen los guantes Son muy acolchados Hay pocos knockouts Ah, qué bueno Pues me tenía bien preocupado Eso Yo dije Aquí vamos a estar Por cualquier cosa Para revisar Ya sabes Perfectamente Larga vida Larga vida Al joven ¿Cuál fue el boxeador Más joven En ganar un título mundial? Wilfred Benítez Ganó el peso Walter Jr. A los 17 años Fíjate El peleador más viejo En luchar por un título mundial El buenísimo De mano De piedra Roberto Durán Ah, fíjate Peleó con William Hoppy Con 47 años Y dos meses Y un camión Sí No, no ¿Qué te pasa? Yo Perfectamente El primer Estadio de boxeo No sabía que les llamaban Estadios Pero Aquí A lo mejor es un error De imprenta Estadio de boxeo Estadio, pero Coliseo Se les llamaba Eso, Coliseo El anfiteatro Fix Hecho en 1719 En Londres En Londres Esa gente también Muy dada a las riñas ¿Verdad? Cómo les gusta golpearse Ahí nació Las reglas del box Y el box En Londres Así es El boxeo Fíjate nada más Yo hubiera pensado Que hubiera sido El fútbol Pero no El boxeo Fue el primer deporte Transmitido O filmado Desde 1894 Ah, fíjate Que Sí Es muy atractivo Ver cómo se pegan Otros Desde entonces No te pasa nada ¿Verdad? Nunca es tarde Para empezar en el boxeo Dice Herbert Odom Tenía 46 En su primer pelea Y ganó en dos rounds Y creo que fue la única Que peleó Creo Pues sí Mike Tyson Cuando ganó su primer título WBC Le ganó a Trevor Berbiek En 1986 Con tan solo 20 años Ah, sí Pero Tyson Es mal ejemplo Eso sí Se muerde orejas No, no, no Sí Fue muy descuidado Ya Sí Fue lo malo impresionante De ver Que en el primer round En los primeros segundos Se aventaba A sus oponentes Así es que creo que dejó de ser Pues Interesante ¿No? Para los productores No, él se dedicó Cuando peleó Fue porque no entrenó Ah, ok Se dedicó al vicio Y al juego Y bueno No, qué mal Ali Fue el cuarto Que se retiró Como rey Del peso pesado ¿Quiénes fueron los primeros? Fíjate que ahorita hay una crisis ¿De qué? De pesos pesados ¿No hay? No hay buenos pesos Hay uno que está muy fuerte Y no queda todos Pero es muy malo ¿Y no tienen oponentes? Pela Este Muy fuerte Y pega Pero Pega Porque sea muy mal Y no hay una crisis En el peso pesado Antes que era Estados Unidos Era el rey Sí En los pesos pesados Ahora nada Sí, Rocky Marciano Jim Jeffries Y Gene Tooney Esos son los que se retiraron Como Continuó Invicto Invicto Sí ¿Qué estará pasando? Porque digo No creo que les falte gente Con peso pesado O sea, debe de haber mucho Lo que pasa es que no les gusta Que les peguen No sé Son rachas Es muy difícil Es muy raro ¿O no será también De que Sean más vistos No, es muy vistosa ¿Verdad? La 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 De peso pesado De peso pesado ¿Verdad? De las buenas ¿No? Pues a lo mejor Ha de haber algún gusto especial Por las peleas más movidas Porque fíjate que México Nunca ha dejado de dar Campeones mundiales Ajá Siempre ha habido buenos Muy buenos Bockeadores Pero nunca En peso pesado Así es Los chiquitos Pluma Gallo Los más rápidos Los más ligeros ¿No? Sí, sí Es bueno Y es por la Constitución De Forma del cuerpo Del hombre Mexicano Y de la pobreza Porque hay que reconocer Que Campeones ricos Pues solo los hijos De Julio César Ándale Y no son pesados Bueno En el box Sí En el box Bastante No y por cierto El junior es bastante Más alto y fuerte Mal ejemplo Uno de ellos Ya también ¿Eh? Ya también por cierto Uno de ellos Julio César Junior Mal ejemplo también ¿No? Sí Pues dice Se disculpa Que fue como Que le dieron ahí Como una medicina Ah Para la tos Bueno eso yo también Le dije muchas veces A mi esposa Alguna vez Que llegué un poco Indebido Indespuesto Y fue el tónico Es que el tónico Tenía alcohol Llegó con receta Aquí está la receta Del doctor Mi compadre Exacto Oye Y hablando De lo mismo Del box Y la influencia Que tienen En la En la sociedad Pues tenemos Las películas Las que han servido Para que de ahí Hagas dos Tres días ejercicio Y lo dejes Para siempre Porque pues no Te duelen Hasta las cutículas Quiero que sepas Pero ¿Cuáles películas? Las de Rocky Rocky De las más nuevas Tenemos esta De Que hizo Bueno si está Rocky Desde 1976 Pero fíjate que la mejor La mejor Es la que hizo Robert De Niro La Raging Bull Si No me lo vas a creer Es de la mota Tenemos la de Pepe el Toro Imagínate En 1952 Ah Pepe el Toro Claro Million Dollar Baby La de Este Clean Eastwood Clean Eastwood Que es terrible Femenino El box Si es así Ahí si para que No me digan Que todos los finales Son felices Esta si se la bañaron Terrible No no Es muy fea película No es No 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 te Deja un mal sabor de boca Si tienes que Inmediatamente tienes que Poner la de Bambi Ándale No bueno Y la de Bambi También es muy triste Don Oscar No 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 Poner Barbie Pero la boxadora Barbie Una pelea de Barbie Oye La Barbie divorciada No quieren las niñas Porque esas vienen Con todo lo de El carro Hablando de la boxadora Por favor De la Barbie Campeona mundial Ah de veras Porque aquí en Daredo Hay una Barbie ¿Verdad Don Oscar? La tuvimos ahí Precisamente En una entrevista Si no me equivoco Pero seguimos hablando De box ¿Verdad? Si de box Si efectivamente Ali en el 2002 También con este Jamie Fox Compañero mío Jamie Fox John Boyd Y Mario Van Pebbles Hubo una de Perdón Con John Boyd Te acuerdas Una muy así Muy sangrienta La historia de un boxeador De Champ De Champ Buenísima Pero ese si era Una chic movie Como dicen Una película Para niñas Porque si estaba De veras Muy ternurita El niño Que El Champ Que no te mueras No, no, no Lloras Pero como Con un contexto Ándale Es del 79 Esa, ¿no? Del Champ Más o menos Sí Pero no, no hay Pero que me dices De campeón sin corona Ah Pues es la Es la versión Mexicano ¿Sí? Con David Silva Con David Silva Oigan, qué bárbaros Ustedes, en serio Me platicó mi abuelito No creas que Oye No puedes creer Que hay un documental De Julio César Chávez En el 2007 Este Dirigido por Diego Luna Cuenta las entrevistas A diferentes personajes Que rodean La vida de Chávez No, es que Él fue un supercampeón Chávez Sí Buenísimo Como él dice Yo sería invicto Si no hubieran ganado Sí, no Pues claro Estoy de acuerdo con él El huracán En la película De 1999 Precisamente La vida del boxeador Rubin Rubin El huracán Carter Concentrándose Sobre todo El periodo De 1966 Y 85 Fue este Boxeador Que estaba en la cárcel ¿No? Algo así El Lo dejaban salir O algo así Para pelear Creo que Pero esta no la vi Fíjate On the Waterfront Esta sí está Un poquito más Para atrás Esta fue Con No encuentro Pero es No encuentro El artista Hombre Fíjate Que Canijo Trastorno Padre de Barry Después les cuento Cuál es Hay otra Hay otra Que tiene 6 Nominaciones A Globos De Oro Reciente Con precisamente Mark Welberg Y Christian Bale El peleador Precisamente The Fighter Es el nombre De la película Muy buenos Comentarios Que recibió Está bastante Interesante La historia De Walter Oye La de Robert De Niro Que estaban Platicando Ustedes Raging Bull De Toro Salvaje Yo pensé Que era más Sacó el Oscar Si es de 1980 Dejó engordar El mismo Sin maquillaje Engordó La de Wider Pro Era con Marlon Brando Marlon Brando Así es señor Fue en 1954 No pues Tenía Dirigida por Elia Case Casen Elia Casan Elia Casan Nada más Pues si Elia Casan Descubrió A A Marlon Brando Cuando se muere Su Su Protegido Que era Dean James Dean James Dean Entonces sustituyó A James Dean Con Marlon Brando Mira Si tenía una imagen También así ¿Verdad? Similar De él De ruda Exacto Con la La escuela Del método Todo interior De suero Negra Camiseta Blanca Esta película Que dices De las 10 mejores Películas Catalogadas Las 10 mejores Películas Esa está en primer lugar ¿Cuál? La de Este Waterfront 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 Esa ya bien Bocabajeado Este Las 32 De Rocky Que estamos esperando La última 32 Un tercio ¿No? 32 Un tercio Porque si esta última De veras Este Hay que verla Hay que verla Para poder Platicar La de Rocky La historia De como se hizo La película Es muy interesante Porque Rocky Era nadie O sea Estalona Era nadie Pero tenía el guion Y le compraban El guion Pero él decía Si yo tengo que actuarla Le decían Pues no Nada más te compramos El guion Pues no lo vendo Y hasta que consiguió Que salir en la película Y pues fue su despegue Mira Tiene hasta porno El pobre Estalona Hizo porno Para sobrevivir Si Si de hecho No cobró Cobró muy poco Pero a cambio De que él fuera El participante Claro Que él fuera el boxeador Pues mira Que buena visión ¿Sabía? No No claro Cuando tienes un buen guion No 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 Y él Él conocía sus Sus limitaciones Dice pues no me voy a aventar Unos diálogos acá Tipo ¿Me entiendes? Shakespeare ¿No? Shakespeareianos Así es de que dijo Y si aguanto Jefe de B Así péguenme Péguenme en serio Adrian Tengo que hablar como idiota ¿No? No no Estoy pintado Para el guion Actúa No así soy Ah Es natural Mix No porque Precisamente No Todo perfectamente ¿No? Claro ¿Qué hora son? El momento De que me den Una pausa comercial Muchas gracias No te vayas Rolando Regresamos Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Noventa y uno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X H N O E FM Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Buñalos ¿Cómo estás? ¿Cómo va la chamba? Bien, bien, bien Lo que no está muy bien Es el sueldo Lo que este país necesita Son empleos bien pagados Pues eso es lo que va a traer La reforma energética Miles de nuevos empleos Y mejor pagados Ay, si yo la resulte Claro Con la reforma vamos a poder sacar más petróleo y gas Y con eso va a llegar mucha inversión Y van a contratar a mucha gente Pues en una de esas Además de cuñados Terminamos siendo colegas Ajá, pero infórmate primero, colega Infórmate Infórmate ReformaEnergetica.gov.mx Gobierno de la República En una sociedad en la que no existen barreras Las personas no viven la discapacidad Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes A gozar de efectiva y plena movilidad Y a tener las mismas oportunidades A disfrutar de una vida plena Y como todos A ser felices En la CNDH La defensa de tus derechos humanos Es nuestra razón de ser Comisión Nacional de los Derechos Humanos Diviértete a lo grande En el zoológico de Nuevo Laredo Te esperamos de lunes a domingo De diez de la mañana a cinco de la tarde Entrada treinta pesos Niños diez Y los lunes son gratis Conoce a Balán, Caín y Choco Nuestra colección de felinos Maravillate con las enormes jirafas como Lolita Y tómate la foto con George Nuestro simpático mono capuchino Vive en familia La aventura al natural Pregunta por las visitas guiadas a las escuelas Gobierno de Nuevo Laredo Siempre con la patria Ahora sí Continuamos en La noche es tuya Muy bien Muchísimas gracias por quedarse Aquí con nosotros Estamos en la noche es tuya Con la agradable compañía de Don Rolando de la Rosa Desde la Ciudad de México Ahorita nos cuentas Futilezas como Qué clima tienen Cómo están Cómo está el clima político Y todo eso Rolando Pero antes quiero comentarles a todos ustedes Que una tremenda coincidencia Fíjate Hay una pelea de box el primero de febrero Aquí en Laredo En la arena Y el hotel les está ofreciendo El Río Grande Plaza Hotel Les está ofreciendo Si reservan una habitación Para este fin de semana Van a recibir un voucher Para obtener cuatro boletos Para esta asociación Para esta compañía Es el Top Rank Fight Night En el Laredo Energy Arena Para ver las peleas de box De Gilberto Ramírez Contra Don Mauton Y el campeón olímpico del 2012 José Ramírez Contra Javier Pérez La cantidad es limitada Así es que puede hacer Sus reservaciones Al 956-722-2411 También puedes decirles Que lo escuchaste Aquí en la noche es tuya Y te van a dar un boleto Para el metro No se rían Pueden tener un hijo así Don Oscar Sí estaría muy bueno Darnos la vuelta Es sábado Sábado primero de febrero Suena bastante bien Señor Castro ¿Verdad? Para recordar esos momentos Así es Muy bien Ok Pues regresamos Con el tema todavía O a ver ¿Quieres son? Sí, no Todavía Discúlpeme Es que estoy bien pendiente De la caja de música Le platico Don Rolando Que Georgie Mesa Es el encargado Del segmento De La caja de música Y es un segmento Que Se habla Es la música Hablada Y nos la hemos pasado Muy bien Ha tenido muy buenos reviews Como dicen los americanos Yo no entiendo A ver cómo está Muy buenos ¿Qué? Comentarios Muy bien Precisamente Es que mire No aprendí nunca El inglés Y se me está olvidando El español Así que próximamente Pienso quedarme mudo Oh Te digo Así Habladito ¿Cómo no, Mix? La única que no le hemos preguntado ¿Qué piensa del boxe esa Mix? No ¿Tú sí te subirías, Mix? A darte unas trompadas No puedo ni verlo Lo veo y estoy como que De veras Ay, no Sí No, y también pues Digo, no sé qué me diga Don Oscar ahí Pero con ¿Qué le protege ese? No El pecho Amigo Este Un par de petos de taekwondo Posiblemente No, no Pues imagínate Por eso cerraron la fundidora Ahí en Monterrey Perfectamente Muy bien Bueno Regresamos con El señor Rolando de la Rosa Rolando Platícanos Del proyecto De Sarawí Por favor Porque aquí no lo conocen ¿Cómo ganaste ese concurso? Haciendo que No, pues fíjate que Ahora estamos ¿Qué te diré? Con buenas noticias Porque yo gané en el 2008 El concurso Ajá De Artifarity Se llama Es un concurso de arte contemporáneo Para denunciar al mundo La ocupación marroquí Sobre el pueblo saharauí Que es la última colonia de África Ajá Entonces está en suspenso ahí Con dinero Pues ahí Han parado todas las cosas Y tienen a Más de 160 mil personas Viviendo en el desierto A expensas de todas las naciones Porque pues no pueden trabajar No pueden regresar a su A su Casa Digamos Y pusieron un muro De Casi del tamaño del muro De Digo De la frontera de México Con Estados Unidos Ajá Que tiene 3 mil kilómetros Este muro cruza todo el desierto Y tiene 2 mil 700 kilómetros Entonces yo puse un caballo de Troya Ajá Con Benito Juárez Con la frase de Entre Los individuos como entre las naciones El respeto al derecho ajeno Es la paz En árabe En Español En francés Y en inglés Y ahí está El caballo Pero Ahora Este Vamos a hacer Arzájara en México Ah que bien Estoy dando la primicia Que bien Este Vamos a hacer un concurso Pero lo vamos a ampliar No va a ser de arte conceptual Nada más Va a ser artes retinales también Me explico No Artes retinales Digo me explico a continuación Ah perfectamente Muy bien Discúlpame Las artes retinales son pintura Escultura Grabado Fotografía Dibujo Que son como placenteras a la retina Por eso Y las conceptuales son De La belleza del concepto Son el arte contemporáneo Que mucha gente dice Pues esto no es arte Pero Es lo que se está haciendo actualmente Entonces el Artifarity es arte contemporáneo Ajá Pero yo lo amplié A arte contemporáneo Y arte Artes retinal Ajá Me gusta el término Y vamos a tener Este En el Zócalo Una tocada Ajá Vamos con Oscar Sí, sí, sí Va a haber Este Va a haber tocada Vamos Va a ser La última semana De marzo Y la primera De abril Ok Y entonces Este Pues estamos muy Muy contentos Porque Pues nos pasaron La estafeta a México Porque México Tiene mucho que ver Porque la La política exterior De México Era impecable Hace unos años Ajá Te estoy hablando De De 1971 Castañeda Padre Fue el que hizo El alegato Escrito Sí Para que admitieran Al frente polisario Lo admitieran Como nación En Naciones Unidas Ya como La República Árabe Saharauí Democrática Entonces hay un vínculo Muy grande Directo Siempre con Con los México Siempre ha apoyado Al pueblo Saharauí Y es muy curioso Porque hubo Una masacre Que hicieron Los marroquíes Con una Con una protesta De 20 mil Saharauíes En los territorios Desocupados Por cierto Que un mexicanito Estaba ahí Lo subió Era secreto Porque no hay periodistas No dejan pasar Periodistas Pero había un mexicano Y lo subió a la red Y en el mundo Se vio lo que hicieron Arrasaron el campamento Pues bueno México siempre ha actuado A favor del pueblo El pueblo mexicano También tiene un vínculo Porque estamos en contra Los mexicanos Sufrimos de la pérdida El territorio El colonialismo Pero También Es muy curioso Porque en las cámaras Es de las poquísimas Ocasiones Donde todos los partidos Están de acuerdo Votan unánimemente En condenar La invasión marroquí Al pueblo saharauí Mira que bueno Entonces Todos los partidos Y han ido muchos diputados Invitados por la Por la república Saharauí A ver las condiciones En las que Viven ahí En los campamentos Entonces Yo creo que va a estar Muy bien Porque Es del clima De México político En el aspecto De la república De que se libere Ya y deje de ser Una colonia La última de África Pues el clima político Aquí Y la Secretaría De Relaciones Exteriores Siempre ha apoyado Siempre No importa Si ha sido PRI PAN O el PRD En el sitio federal Siempre apoya A pueblos saharauí Entonces Este El presidente Está muy agradecido Con México Y con el gobierno De México Y esperamos Que pueda venir Este año A ver si se nos hace Que vean el presidente De la república Árabe saharauí A nuestro Árabe sahara Y en esta ocasión ¿Quién Exponen Mexicanos? Vienen Vienen 12 argelinos Ajá Bien Está una japonesa Que esta La va a consentir La Hay una comunidad japonesa Aquí en el sitio federal Muy grande La va a acoger Ajá Y este Estamos en espera De que lleguen De otras partes Del mundo Esos son los que Nos han confirmado Sí Y de parte De los artistas mexicanos Pues hay ya Como 30 Que van a exponer Ajá Tenemos una exposición En el mejor lugar Que es el metro Pino Suárez Para quien no sepa Esto es como El ombligo del metro En la ciudad Es donde Se cruzan Donde millones De personas pasan No sabemos Si van a voltear A ver la exposición Pero de que van a pasar millones Van a pasar millones ¿Tú que vas a Que vas a hacer? Pues yo estoy en la organización Y el logotipo De Al Sahara Es mi caballo Es la cabeza del caballo Que hice en el 2008 Y vas a Y los reconocimientos Van a ser un trofeo De esa cabeza Que yo voy Que estoy haciendo Que bárbaro Y Pero Físicamente Vas a A hacer esta Esta cabeza Para Este es el Si es un trofeo En bronce De la cabeza Una réplica De la bomba La bomba Es muy grande Pesa como 150 kilos La pura cabeza Esta es chiquita ¿De qué la vas a hacer? De bronce De bronce No te pregunto Porque ya ves Que te da por usar guacales Te da por usar bombas Voy a Voy a verme muy tradicional Y la voy a hacer de bronce Muy bien Para una referencia No sé si sea Buena idea Pero El caballo De troya De guacales Que entró Al palacio Con Andrés Manuel López Obrador Es de Es de Rolando Ese Famoso caballo Que estuvo enfrente De Enfrente de palacio De palacio ¿Por cuántos días? Pero ya llevo diez No, no duró Hombre Lo dejamos a las tres de la tarde Y en la noche Se lo llevaron Con tomates Y todo Pero cumplió la Como troya Se lo llevaron Y a los tres días Cayó el general Macedo de la Concha Que era el que había ideado El desafuero Ajá Pero llevo diez Hicimos uno en En Buenos Aires Ajá Porque allí Conmemoran el golpe de estado De Videla Y lo hicimos en la Universidad de Lanús Mira Con Yamina del Real Hicimos ahí Y nos llevamos La idea era llevarnos Lo que habían hecho En cultura Los argentines en México Llevarlo de regreso Porque pues salieron Huyendo por sus vidas Ajá Y trabajaron aquí Por cierto Un saludo A Yamina Le mandamos Felicitaciones Porque acaba de De cumplir años Y Ah, sí, cierto Y va a exponer ella Fotografía Al doce ¿Está considerada Artista plástica Por el arte Que hace ella Con las fotografías O es fotógrafa? Esto Mira Como ella hizo performance Y ya se También pinta Y hace foto Ella es artista visual Porque también La foto Hace instalación En la foto No es la foto sola Sino Hace una instalación Entonces Una artista contemporánea Retinal Es este No No Es conceptual Conceptual Aunque Las fotos Se pueden decir Retinales Pero ella Al hacer las instalaciones Sí Ya son conceptuales Qué interesante De veras Y esto es Lo de hoy Vamos a Ahora sí Ver el arte Actual Muy diferente Tradicionalmente ¿Verdad? Lo que era la pintura La música El canto Las bellas artes Esto se extendió Mi querido Arturo Pues deseo recordarlo Ajá Pero las artes Conceptuales Nacen En Japón En Estados Unidos Y en Italia En Estados Unidos Nacen con Jackson Pollock Con el Action Painting Sí Después de la guerra Y en Japón Nacen Como Los artistas Protestando Porque después de que Les hicieron favor De desaparecer Dos pueblos De un día para otro Ok Y les hicieron firmar Ahí un tratado De amistad Ajá Cuando se acaba El tratado de amistad En 56 Entonces El emperador Vuelve a firmar Sí Y entonces Los artistas Muy enojados Empiezan a protestar Pero no Con pintura No, no Empiezan a salir a la calle Se desnudan Y empiezan a hacer acciones Ah, ok Y ahí nace El arte conceptual En Japón Como una protesta Pues a quien Este Los está Los guardió A cien mil personas Pues de un plumazo Y lo que siguió Con la radiación ¿No? Sí Y en Italia También Pues víctimas De la guerra Amazonia Es el que empieza A hacer cosas También conceptuales Entonces Este Bueno Ya no quiero Meterme No, no Porque está medio Oye Estamos viendo El logotipo Está interesantísimo Ah, pues Esa es la cabeza En el caballo Es la bomba Sí, 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 sí Y los ojos Son unas granadas De fragmentación Que ya están Prohibidas Art Sahara, México Art Sahara, México Es primer festival Internacional En México ¿Verdad? Porque pues el otro Estuvo allá En Sahara Es de Sahara Ah, Sahara Es que es muy fácil Mira La H Ellos la pronuncian J Ok Entonces el desierto Es del Sahara Para nosotros Es del Sahara Sí Y los que viven En el Sahara Son los Saharauis Ah, ok Ahora sí Me queda claro Pensé que era otro lugar Muy interesante Como todo lo que haces De veras Está el logotipo Muy, muy bien Si encuentras La crin son balas ¿Sí? Los dientes De caballo Son balas Sí Bueno Los casquillos De las balas Son todo Con defecto de guerra Como la cabeza Del esqueleto De la cabeza Es de un Es parte de un jeep Ah, ok Y está sostenido Por unos rieles Ah, ok Porque pesaba mucho Y para levantar Ahí agarramos unos rieles Completamente Diferente Al caballo Que está allá En Sahara No, no Son diferentes Todos No, no El de Sahara Es ese que estás viendo No Bueno Bueno El logotipo De Al Sahara Tiene la cabeza De Sí, nada más De Al Sahara Sí Digo De caballo De Ya lo verán Magui tiene Las imágenes Vamos a Hacerles una Como sea Un collage Para que Sepan de lo que Estamos hablando Ahorita Ya que lo vean Ahí en la página De Arcanaza Para que vean Los caballos Porque pues Si ahorita Estamos hablando De memoria Sí, este Hay unas fotos Donde el caballo Está sin ruedas Sí Que yo Me dieron dos semanas Para hacerlo Ajá Entonces a las dos semanas Hice el caballo Sin ruedas Yo pedí ruedas Y no me las vieron Exhibimos todos los artistas Que estábamos ahí Y el presidente Me pidió quedarme Para ponerle ruedas Y llevarlo Al frente del muro Y me quedé Diez días más ¿Y qué les dije? Que tenía ruedas Sí, que tenía ruedas Pero me dieron una base De misiles Con ocho ruedas Sí Preciosa Entonces ya se hizo ahí Algo Pues muy espectacular Sí En el video Que está En YouTube Donde estás Con ese maletín Sí ¿Verdad? Que es donde está El escrito ¿Verdad? De Benito Juárez Troya Tube Se llama el video Ajá Está impresionante De veras Muy interesante Hay bastante información Sí Para darle la vuelta Que sepan quién eres De ahora que te van a estar Escuchando seguido Que vamos a estar hablando De todos los temas Que te vayan conociendo Acá en el En este norte Que estamos acostumbrados Pues más que nada Darle mayor interés A lo que es Pues el fútbol Y las cosas Más pegaditas A lo normal Pero siempre ha sido Muy ilustrativo Don Rolando Platicar con usted Siempre tiene Cosas muy interesantes Que platicarnos De una manera muy coloquial Y eso es lo que vamos A agradecerle siempre Ah mira Y te di la primicia No estaba pensada La primicia de Arzájara Mira Yo no pensaba Que nos fueras a decir Nada nuevo En el buen sentido De la palabra Sí, sí, sí Como siempre Muchas gentes También no lo van a creer Que este Eres payaso También dicho De la mejor manera Bueno Ya lo sufrió Ahí tu amiga Magui No, no, no Ah, Mix Fue lindo Fue lindo Sí Soy un payaso lindo Sí, me encanta No, deja que Si no, pregunté a Magui Que fue lo que le puse Déjame contarte Que mi padre de niño Trabajó en un circo Mira De payaso Sí Yo soy como todo lo que mi papá Hizo y o quería hacer Yo amo a los payasos A mí me da miedo Después, fuera del aire Platicamos, Mix Qué bárbaros Entonces, este Fíjate ¿Te acuerdas, Mix Que estábamos diciendo De cómo influía la familia? Sí Las cosas de familia Cómo Cómo sí influían en la vida De A veces sabiéndolas Y a veces sin saberlas Uno tiene ciertas inclinaciones Familiares Entonces, mi papá fue payaso Mira Tenía su Yo a los ocho años Me jugué con un circo Pero me agarraron Y lo tuve que regresar Sí, era de pulgas, ¿no? Sí Se llamaba perro Bien entrenada Oye, qué bárbaro, de veras Oye, cuéntame, por favor Dime que no han cerrado Esos pollos Santo Domingo En Santo Domingo No, ahí siguen esperando Qué bueno, sí Me urge, de veras Yo, por respeto a ti No he ido a comer Por favor, espérame Estoy esperando para poder Espérame Ese es No, no Las tortas esas Como quieras Donde quieras Te las encuentras Pero ese sabor De pollo rostizado No quisiera ni preguntar Qué le ponen Para que sepa así Para que Quiero que siga El misterio ¿Me entiendes? Sí, sí No hay en ninguna otra parte del mundo Ya le di la vuelta entera No existe De veras Está delicioso Aquí te están Te están esperando Con las patas abiertas De buenas Digo, con las salas abiertas Todo muy feo eso Sí, verdad Sí, bueno Con las salas abiertas Te están esperando esos pollos Oye Y deja tú Que ese pasillo Para llegar ahí A los pollos Está peligrosísimo Porque está como un callejón En la entrada del metro Con tacos De lo que tú Me quieras decir Sí, sí Pues siempre Mira Platicaba yo Con un restaurantero Tenía restaurantes Muy caros Ajá Y vino la devaluación Del 94 Y él me decía Mira Yo no voy a sufrir Porque mi restaurante Es muy caro Entonces Los ricos Siempre vendrán aquí Se quejarán De que la champaña Cuesta más cara Pero me la seguirán comprando Y lo de los tacos Y las tortas Tú seguirán Porque pues Más barato que eso No va a haber Y deja tú Lo rico Entonces Pues los que van a sufrir Son los de en medio ¿No? Los de esos restaurantes Medianos De medianos De que Con carta Y eso Y pues ya De esos Que comían ahí Pues se van a ir a los tacos Sí Sí, porque no se ajustan De que dijeras tú Es que Una comida de esas Allá afuera del metro O sea No, no hay comparación Y espero también Para el otro lado De la otra esquina Que está El uruguayo Tenía yo un amigo Que tenía un recorrido De la Ciudad de México Por cantina Tú lo tienes Por antojitos Sí Sí, la verdad Sí Este No, es que el uruguayo Que está Ah, no El uruguayo Es otra cosa Es otra cosa De veras Es otra cosa La carne más suave Que he probado Y un sabor Increíble El mate Se llama Café mate Creo Pues ya Todo lo conocemos Como el uruguayo El uruguayo Ojalá esté todavía Porque sí Porque Pues lo atienden Es como cortes argentinos Sí Pero las personas Son Uruguay No son nada Pretenciosos Sí Ah, ok Ya te entendí Son sencillitos Son sencillitos Sí ¿Ibas a decir algo? No No Ok No No No, fíjate Que estoy hablando mal De ellos Pero yo fui a Pues estuve mes y medio Haciendo el caballo En Buenos Aires Y la gente es preciosa Sí De verdad La gente de Argentina Ajá Son realmente bellísimas Personas Percultas Muy atentos No, no Pues sí Buenos Aires es muy Muy bonito lugar Para pasarla Me encanta el tono O sea Como hablan Digo De lo mismo Ande Bueno, no creo que les encante Pero digo Si no es muy diferente La forma de hablar Y más del norte Muy Muy este Cortante Que parece que estamos enojados Pero no Así Así seamos Así son Pues tiene mucho que ver Con la personalidad El Bueno No la personalidad Quiero decir La El lugar Con el lugar Con la geografía del lugar Sí Con Bueno No sé si decirle escenografía Pero No, yo creo que sí Inclusive ahí en México Hay Este Ahí sí es por zonas Porque Hay varios tonos ahí Nada más en la ciudad Efectivamente Acá en el norte es el norte Es diferente a un Veracruzano Y un veracruzano Es diferente a un Oaxaqueño Y eso te está yendo todavía más grande Yo digo en la ciudad de México Ahí los de Tepito Con los diferentes Los del centro Los diferentes Al Pirurris Sí, hay algunas Hay algunas formas de hablar Ajá O tonalidades No sé cómo le podríamos llamar Formas Sí Todos Lo que es la zona La entonación Y la parte Como bien dices La entonación En Tepito En Estapalapa De una manera Suena Y en la parte Por ejemplo En las lomas O sea Por ejemplo Sí, sí, sí Que luego Luego te dicen A ver Sácate la papa De la boca Y explícame otra vez Porque no te entiendo Y es lo que estábamos preguntando Nos estábamos preguntándonos Qué será Deformamos el idioma Es lo que estábamos Viendo Cómo lo podríamos explicar Cómo Yo te voy a dar un dato Muy interesante Ajá Todos los cambios De lenguaje Sí Los avances De lenguaje Porque el lenguaje Es algo vivo Que se va modificando Sí Y se va puliendo La academia La real academia Siempre va detrás de esto Todos los cambios Todos los cambios De lenguaje Los hacen las mujeres Sí Hoy mix Todos ¿Por qué? Porque tienen Es muy desarrollado El lenguaje Ajá Entonces Por ejemplo Te cito que También La escritura Ajá Que es parte del lenguaje La mayoría La hacen mujeres Entonces En lugares Que Para Son buenos Para las estadísticas El 80% De los que escriben Son mujeres No No lo dudo Eso es bueno Pues sí No, no Que son buenos Para el chisme También Pero No, lo que pasa Según esto Estábamos Con un programa Que hicimos Precisamente Es uno De lenguaje Bueno, para empezar Mix Ya inventó una Ya está en la Real academia De la lengua española Que es Perlutar 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 Dícese De la palabra Que se utiliza En todos aquellos momentos Que no sabe uno Cómo decir las cosas Sí, me perluté Gracias Eli Gracias por la explicación Sí, no Habiendo 84 mil vocablos A Mix Se le ocurrió Inventar una Y no está Ya la googleamos Perlutar Y lo dijo Con una seguridad Que tardamos cerca Como de 5 o 10 minutos A ver ¿Otra vez? ¿Qué dijiste? Perlutar Fíjate que hay una Había un Nikito Nipongo Que era un periodista Que tenía una Una sección Que se llamaba Perla Ajá Las perlas De Nikito Nipongo Algo así se llamaba Y era Puras metidas de pata De los periodistas ¿No? Nikito Nipongo Que equivocaban Nikito Nipongo Era muy bueno Interesante Ah, qué caray Y entonces Le hubiera gustado mucho Esto de Ahí hubiera estado Voy a tener que estar ahí No lo dudo No, buscan a Nikito Nipongo Tenía Las perlas Eran de Pues sí O sea de Todas las patas Que se meten Al escribir Pero bueno Por atreverse ¿No? Porque pues Imagínate cuánto tiempo Estás escribiendo Esos Los reporteros Los periodistas Los escritores Hay muchos vicios Que como lo escuchas Lo escribes Y pues está mal dicho Sí Difícil Oye Mix No No se reportó Pati No Ahorita le Y para mí Sí ahorita Porque Pati Tenía una Una sección Muy interesante Acerca de las lesiones En el box Y tenía su Recaudo Porque dijo Vamos a estar hablando Con un boxeador No vayamos A herir Susceptibilidades No Es un deporte Peligroso Es como no hablar De accidentes En el automovilismo A eso va uno A ver quién se voltea Ni modo O sea Si pasan Los accidentes Suceden Se trata de que no sucedan Sí Como comentaba Es el ID Que están Haciendo el estudio Precisamente Para ver Que no suceda O sea Evitarlo Sí claro Te digo que ya Están Tratando de normarlo Oye Por lo menos De campeonato Sí Se les revisa A los boxeadores Antes de subir al ring Que digo Como va la ciencia No tardan en ponerles Un chip No para que estén Dando Todos los Signos vitales Al momento Que los estén Recibiendo En alguna Sí Algo Algo van a tener Que hacer Aunque un chip No Probablemente No les funcionaría Por el golpe Se puede No mira Lo más lógico Es que la pelea Sea vista Por doctores Que paren La pelea No el referee Exacto El doctor Es el que ordene Que se pare la pelea Que a lo mejor Lo que sí puede hacer Es que sea Alguna de esas Máquinas que están usando Ya para verte Todo el cuerpo Un escáner Exacto Un escáner Y que en el momento Puedan escanearte Y ver Porque lo que ellos dicen Es que Hay que detectar El problema Internamente Este Casi de inmediato Para evitar Lo que viene después Un daño mayor Sí porque Una vez que inicias El daño Y continúas Con el boxeo Pues no hay vuelta atrás Es una tristeza Porque es un deporte Así es Bueno Pero se deben de Está Al ritmo Que está avanzando La tecnología Y las especializaciones Ya los médicos Tienen más Instrumentos Para poder detectar Estas cosas Al momento Y que existan Si van a hacer Una pelea Así de importante Pues que tenga Todos los medios Para poder Llevarlas a cabo Que bien Que bien Bueno Son que Las 10-10 Es Capichu Y Mix estaba ocupada Sin Y aquí todo Aquí y ahora Si 10-10 Pikachu 10-10 Así es Don Oscar Todavía está con nosotros Ya se dorme No Andamos precisamente No ahí están Dormidos Pero ahí están Déjeme Este Encontré Algunos datos Sobre el box Si me permites Claro que sí No te vayas Rolando Dice que existen Varias maneras De definir el boxeo La más generalizada Son los que dicen Es el arte De la defensa propia Otra dice Que es el arte De defenderse Por solo los medios Que la naturaleza Ha dotado al hombre También puede expresarse Que es una forma De defensa natural Que la práctica Lo ha convertido En un deporte A todas ellas Podría agregarse Que el boxeo Es una escuela De carácter Que capacita Al hombre Para actuar Con seguridad Y firmeza En la vida Y que al hacerlo así Respeta más A sus semejantes Como deporte Debe definirse Así Es el entrenamiento De dos hombres Que con los puños Enguantados Y en equivalencia De peso y capacidad Se miden En un escenario Llamado ring Tratando De prevalecer El uno sobre el otro Desde la creación El hombre Debió usar sus puños Para defenderse De las agresiones De los animales salvajes Y de sus propios congéneres Según algunos historiadores El deporte Nació con los puños Enteramente desnudos Posteriormente Fueron cubiertos Con tiras de cuero Llamadas cestas Estudios posteriores Establecieron Que en Etiopía Se le practicaba Como entrenamiento común Emigrando posteriormente A Egipto Las primeras evidencias De las antiguas luchas A golpes de puños Fueron encontradas En jeroglíficos Egipcios Que datan De cuatro mil Años antes de Cristo Fueron los griegos Los que dieron nacimiento A los actuales Juegos olímpicos A partir del año Setecientos setenta y seis Antes de Cristo Se iniciaron En las olimpiadas Los que duraban Cinco días Y que entre los seis deportes Que competían Se encontraba El pugilato El boxeo Según historiadores El resurgimiento Del boxeo Se produce en Inglaterra Durante los años Mil seiscientos noventa y ocho Con la aparición Del pugil James Figg Este señor James Figg A quien se le llamó El padre del boxeo Pesaba ochenta y cuatro kilogramos Y medía uno punto ochenta y tres metros Durante once años No tuvo rivales Consagrado campeón Disputó una de las defensas Más recordadas Ante Ned Sutton Quien venció En forma concluyente La generalizada práctica Del boxeo Exigía una reglamentación Hasta que el día Diez de agosto De mil cuatrocientos setenta y tres Brookton En Inglaterra Se dio a conocer Las primeras reglas Que condicionaban La práctica del boxeo Contaban con siete reglas básicas Las que en mil ochocientos treinta y ocho Fueron reemplazadas Por el nuevo reglamento Que por muchos años Se conoció Como London Price Ring Rolex Este nuevo reglamento Constaba de veintinueve artículos El mismo fue modificado Y reemplazado ¿Perdón? Ok Y reemplazado En mil ochocientos setenta y dos Por el que se conoció Como las reglas Del marqués De Kingsbury Preparadas por Un ex campeón De peso liviano Llamado Arthur Chambers El marqués El marqués de Calabaza Oye pero ahí hay un dato Como que no me suena ¿Cuál? El de mil cuatrocientos Es mil setecientos Yo también dije mil setecientos Debe de ser un error de dedo Seguramente Sí Sí porque las reglas de mil setecientos Fueron sustituidas en mil ochocientos Sí Sí Yo no dije eso No Ah Mil cuatrocientos Sí es más o menos Y aparte de esas Sí La diferencia De De cuando Los 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 Trapos O no sé qué eran Se ponían en las manos Las reglas empiezan ya Con guantes Exacto Dice que las reglas tendían A humanizar el boxeo Fueron adoptadas universalmente En mil ochocientos noventa y dos Estableciendo entre otras innovaciones Las medidas del ring La duración de tres minutos por round Con uno de descanso La cuenta de hasta diez segundos en las caídas El retiro de los segundos dentro del ring La prohibición del uso de calzones con Digo de calzados con clavos Esa es buena idea Esa es muy buena idea A Las Vegas sobre todo También usan También usan También usan Sí sí o sea también este Pero Sí pero Pero Celidia quiere que no los usen Ah que caray Sí pues que sea espectáculo para las mujeres ¿Me entiendes? Que tienen En los puros rines Dice Oscar Puros rines Como dice don Oscar Oye Patty Patita No nos olvidamos de ti Pero sí estaba complicada la La telefonía Ella tenía preparado Aparte de De las historias Y las lesiones Y todo eso Tenía lo que eran Los distintos golpes Que serán en el box Contando con lo de los knockouts También Pero mañana va a estar con nosotros Patty Patty Graciela González Desde Zacatecas Zacatecas Va a estar con nosotros Mañana desde las 8 de la noche Como ya este Regular Aquí con nosotros Mañana Viernes 31 de enero Juegos y supersticiones Especialmente Platicando acerca Del Super Bowl Todo lo que se da Alrededor de De este juego De fútbol americano Don Oscar Y yo estamos a cargo De todo lo que es La botana Que curioso ¿No? Te queda bien Te queda bien Sí Tenemos ese Como trauma Rolando Es el tour gastronómico Y pues digo Te debe de quedar claro Ya ves que cuando vamos allá Lo primero que hacemos Es un escaneo Del lugar De la zona Que es Este De lo último Que podríamos Morir Sería de inanición Eso si no No se nos tiene permitido Entre otras cosas Ya hablando Del tour gastronómico Saludámonos Mucho por favor Al señor De los lácteos Que llega en la camioneta Los domingos Ahí en la esquina De Cerro Jico Y Universidad Que bárbaro Venden nata Nata Quesos Graminias No, no No tienes idea De la frescura Y Todo está perfecto Y los granos También son buenos El queso con rajas Me dijo ¿Qué comiste rajas? No hombre No digo nada ¿Qué comiste? Queso con rajas El queso enchilado Queso Para El queso guajajosa Jaca para las enchiladas El badota El badota También muy especial Acá en el norte Sí No, no Y aparte Pues obviamente Lo que me digas De pistaches Cacahuates Nueces No hombre Mira Estoy salivando Con Con profusa necesidad Todo programa Tú lo conviertes En culinario Sin el ánimo De ofender La verdad Sí Se nos Se nos da Hubieras Visto el que Sin afán de ofenderte Eres muy culinario Yo sé Se me dice De familia Somos Culus Dombelicus Este Aparte El de los quesos Que hicimos El programa Nos vimos En la penosa necesidad De secuestrar a Pepe Que no me lo vas a creer Está en la escuela Y nos Que nos llevara Por unas enchiladas Porque como nos la pasamos Hablando de quesos No Es imposible Irte a la cama Sin ir a A dar una testeada Pepe Isnaola Lo mandamos saludar Siempre tiene un pretexto Muy original Para no venir al programa El más Recurrente es Él Él trabaja en las escuelas De aquí De Laredo, Texas Que abren de 9 a 5 Pero son las 9 de la noche Y él está en la escuela Yo no sé Si la señora No habla inglés No habla español Pero Señora Las escuelas Cierran a las 5 Sin el ánimo De amarrar navajas Que bárbaro Si Este Paty dijo Estuvo genial El de Las rajas El chile Digo no El queso Si Pero no sabía Paty O si hubo Si hubo Queso con rajas El día que hablamos De los quesos A lo mejor Estuvo genial Lo que comentamos ahorita Ah Que bárbara Oye Rolando Ahorita me quedé El logotipo Es tuyo El trofeo Es tuyo El logotipo Lo hizo una Este Ah Ok Diseñadora Ajá Tomó como base La cabeza de mi escultura Ah ok Y El trofeo Si es Es tuyo En bronce Si Lo estoy haciendo Pero No vas a Exponer algo Como acostumbras Algo así enorme Yo creo que Voy a exponer La La historia De este personaje Cuando me dio la bomba Y luego ya El caballo Yo creo que Estas fotografías Las voy a La voy a exponer Yo creo que En el metro Y nos mueres Para que la gente Empiece a ver Que Buena idea Buena idea De donde viene el logotipo Porque así Si te dicen Que es esto Pues a lo mejor No lo van a captar Si porque De cartuchos De bala Y así Pues no No se capta bien En el logotipo Pero Que tenga Una explicación Así es Y la referencia De la foto del caballo Que está allá En Sahara Si Oye Y este Volviendo a Yamil Yamila Yamina Yamina Del Real Yamina ¿Está por exponer? Va a exponer Una galería De la condesa Que se llama X Espacio De arte Ajá Ahí Este Por la calle De Amsterdam Este Va a exponer Fotografías Que está Todavía Haciendo Ya lleva Treinta Va a exponer Cuarenta Muy interesante Muy bien Llama la geometría Del cuerpo Excelente Chicos Este Si es muy Te hablan Rolando Rolando Si ¿Me permiten Ir a una pausa comercial? Si Muchísimas gracias Regresamos Esto es la noche No te vayas Rolando Ok Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo noventa y uno Noventa y uno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X H N O E FM Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Noventa y uno punto tres Estéreo noventa y uno Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio El gobierno de Nuevo Laredo cuida tu bolsillo Paga tu impuesto predial durante el mes de enero y febrero dos mil catorce Y aprovecha un quince por ciento de descuento Para mayores informes visita triple W punto Nuevo Laredo punto gov punto MX Con acciones de cambio empezamos a construir hoy una mejor ciudad Gobierno de Nuevo Laredo siempre con la patria Somos los que hacemos que el sol se levante Somos raíz y brote que crece vigoroso hacia el futuro Somos el verde de nuestra fe El blanco de nuestra unión Y el rojo de nuestra lucha Somos los apasionados que convierten sus sueños en realidad Somos los que sostenemos nuestra bandera Somos los que defendemos nuestra nación Cámara de Diputados Sextagésima Segunda Legislatura La reforma educativa La financiera La de competencia económica La hacendaria La energética La de telecomunicaciones La política Los mexicanos Hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta Para por fin echar a andar el México que todos merecemos Mover a México Gobierno de la República Comapa Nuevo Laredo Colabora con tu economía familiar Aprovecha los beneficios en este inicio de año En todo el mes de enero Obten un 100% de descuento en recargos y accesorios En Comapa trabajamos pensando en ti Y nos esforzamos para brindarte siempre la atención que te mereces Gobierno de Nuevo Laredo Siempre con la patria Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela Decidimos darle vida a México Felicidades, es una niña Y desde hace 60 años Nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia En el Senado de la República Celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer Creando las leyes que garanticen la paridad de género Para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres Cámara de Senadores Sexagésima Segunda Legislatura No puedes dormir Aprovecha La noche es tuya Acompáñanos Don Roberto Carlos Recordándoles Hoy fue un día muy especial para todos nosotros Sigue siendo, se está terminando Estamos celebrando el aniversario De Ruth Rodríguez y el señor Noé Cuellar 15 años de matrimonio Muchas felicidades Y muchas gracias por Pues se puede decir El ejemplo a seguir Porque fíjate que hay muchos que dicen Yo quiero a mi mujer como un tesoro O sea, encerrada en un cofre y en el fondo del mar Enterrada No, cállate Este sí es otro ejemplo Por eso esto es asombroso Sí Oye, me preguntan acá Que debes de Me imagino yo que lo debes de conocer Dice Y te manda a saludar Pati Graciela González De ahí de Zacatecas Que está increíble el caballo Y que si conoces a Felguérez Escultor zacatecano Ah, como no Sí, sí Bueno Este, me imagino que Pati fue a ver las fotos Y que sí Se le hace increíble lo del caballo Y la verdad Sí es Hay que tener mucha habilidad Para hacer lo que hiciste con los Huacales Y con los desechos de De guerra Aparte de todo Todo lo que has hecho con las pinturas Que Es increíble Bueno Estamos Rolando Quédate con nosotros Porque te voy a presentar El La cajita de música La caja de música Este te va a Gustar mucho Ok Y es La Lo que es la música Hablada Con Georgie Mesa Adelante Muy buena noche Bueno pues gracias por la presentación Y antes que nada Bueno felicitar aquí a A don Rolando Gracias Por toda esta manera tan grata De poder platicar Toda esta Cuestión desde El mundo del deporte El mundo del arte Y todo Su recorrido Por muchas Cosas ¿Verdad? Muchas gracias de veras Bueno miren Quiero yo comentarles hoy Y esto Quiero que el público Y Y toda la gente Lo tome Como una Una cuestión informativa Es No tiene ningún Afán de De hablar bien o mal De ciertos géneros musicales Y Yo me encontré un artículo En el que comentan Que la música que escuchamos Influye En el coeficiente intelectual Que tenemos Y esto viene a colación Una nota Una noticia Que apareció Sobre todo Que se difundió En las redes sociales Y que Comentaban que De acuerdo a un estudio Universitario Y realizado Por cierto En la universidad De Bamako En Mali El El promedio En un promedio Las personas Que les gusta El reggaetón Son en promedio Un 20% Menos inteligentes Que los amantes De otros géneros Como la música clásica Y el rock Obviamente Esto pues Es una información Que no es muy Confiable Porque Pues yo me imagino Que es cuestión De cultura Del lugar En donde a lo mejor Se realizó El estudio No quiero decir Tampoco con esto Que la universidad No tenga un mérito Pero Pero realmente Hasta que yo Yo creo que hasta que No aparezca una segunda Opinión Una segunda información No pudiera Poder hablarse De una situación Tan real Y pues bueno Todo esto Lo que causó O de lo que esto Resultó Que por ejemplo Lugares como Puerto Rico Panamá Lugares donde Este tipo de Este género musical Pues es así como que Una religión En la cuestión urbana En las calles Toda la gente Les encanta Y todas las canciones Que donde aparecen Las palabras Mamita Calor Duro Y suave Cosas así ¿Verdad? Entonces pues hay gente Que pues le agrada Y la gente que Que le gusta bailar Con este característico Ritmo que Que se le denomina El perreo Pues bueno Pero sin embargo A mi si me gustaría Comentarles Que a lo mejor Hay personas Que a través De De su vida Pues no les ha dado Así a lo mejor El interés Por otro tipo de música Y hablando un poquito De la música Que regularmente Le denominamos Clásica O música Seria ¿Verdad? Porque muchos Pensamos que No pues es Una música Para gente culta O no Yo no tengo Tiempo de oírla Porque en las estaciones De radio Pues lo que ponen Pues me aburre Yo quisiera Comentarles Que este tipo De música Aparte De que también Tiene cierta Hay cierta Información Hay cierta información En la que Ayuda a uno Mucho Con las cuestiones De De que los niños Aprendan mejor De que la gente Tenga No sé si se han dado cuenta Usted que vive En el DF Por ejemplo Don Orlando Que a determinadas horas En el metro De la Ciudad de México Sobre todo A las horas pico Dependiendo De como quieran Que la gente Ande caminando Pues le ponen Música Un poquito más Movidita A lo mejor Le ponen La obertura De Guillermo Hotel ¿Verdad? Y entonces anda La gente así Como que Córrele Y hay otros momentos Que hasta uno Pues va caminando Más despacio A ritmo de la música Por así decirlo Y esto pues pasa En muchos lugares Uno escucha Determinada música E identifica Rápidamente Suena como A música De que en el departamento De seres menores Le estamos ofreciendo De súper Exactamente Siempre tiene un carácter Bueno Como en toda la cuestión Artística El carácter Que le da A ciertas cosas En este caso La música ¿Verdad? Le da Un carácter A la forma En que quiere Uno que la gente Este caminando O disfrutando Etcétera Etcétera Yo quisiera Recomendar a la gente Que a lo mejor Por algunas circunstancias No se ha acercado O no tiene mucho El gusto Por la música clásica Yo quisiera Recomendarles De entrada Cuatro Cuatro bellísimas Este Obras Pues de la gente Que en su momento Nos ha dejado La música Seria La música clásica Pero que tiene Una manera Estos Estos Temas Que les voy a mencionar Es muy accesible Muy digerible Y Yo creo que por ahí Pudieran empezar Como para que Les dé ese gusto Esa afición O Sobre todo Para los niños ¿Verdad? Porque es música Para todas las edades Yo de entrada Les recomendaría Canon De Patchbell En re mayor Esa melodía Que este Incluso Si tienen oportunidad De ver Hasta la gente joven Hace versiones Digamos Por así Las versiones En el sentido Así como que La interpretan Tú lo puedes escuchar En En ¿Cómo se llama? YouTube Sí Y ves por ejemplo Jóvenes guitarristas Que la interpretan Casi casi así Como que metiéndole Un ritmo así Un poquito más Moderno Más rockerón Más Pero no deja de ser Una melodía bellísima Y que Para que le empiece A uno el gusto Tienes que empezar Por algo Yo creo que esto Es algo muy accesible También les puedo Recomendar La cantata 147 De Bach La pequeña serenata Nocturna De Mozart Que es otro De las personas Que Entre las obras Que tenía Pues siempre Se distinguió Por esa Finesa Esa Cosa dulce Y suave Y es muy accesible Y por último El himno A la alegría De Beethoven Yo creo que Con esas cuatro Es cuatro temas Pudieran Empezar A tratar Sobre todo La gente Que pues Hemos escuchado A lo mejor Algo de música clásica Pero no con ese gusto Por aprender A apreciarla Y que de alguna manera Pudiera hasta incluso Convertirse En una afición Y Y lo del reggaetón Pues bueno Por aquí Parte del artículo También comentaba Que Que a lo mejor No es muy confiable La información Pero que a lo mejor Mucha gente Lo aplaudiría Porque Pues mucha gente No está de acuerdo No les agrada Yo pienso que en gustos Yo no estoy de acuerdo Don Oscar Es un experto En el perreo Y es una persona Muy inteligente Intenso Intenso Cabe destacar En el perreo Si Y no Y además Probablemente Como música Uno Yo por ejemplo Así lo veo Desde mi punto de vista Muy particular Mi experiencia En este caso Cuando yo llegué A Laredo Yo vengo Orgullosamente Del Distrito Federal Llego aquí A Laredo Empiezo a buscar Trabajo Yo de profesión Soy arquitecto Entonces pienso Voy a buscar Un trabajo Que tenga Algo relacionado O de entrada A una Constructora Obviamente Me encontré Con ciertas Circunstancias Complicadas Que dije Bueno A pronto Tengo que buscar Trabajo De algo Hay que vivir Y En cada esquina Hay una agencia Aduanal Necesitaban Alguien que no Supiera nada De una agencia Aduanal Trabajando En eso Pero a lo que iba Igual es Sin saber nada No es cierto No fíjate Que bueno Ahí tengo Pero a lo que iba Es de que La entrada Te vas a trabajar A una bodega Con una temperatura Que en mi vida La había yo conocido Sentido Mejor dicho Y luego De fondo musical En la bodega Escuchaba yo Una estación No sé si hermana O vecina O como sea Pero en la que yo Decía bueno Esa música En México Si la escuchamos Pero a lo mejor En determinados Eventos Fiestas Con cierto tipo De licor O para bailar O ya muy En alguna sesión Tóxico musical No muy Pero bueno No como fondo musical Y menos como para Inspirar cierto Determinado trabajo Tipo de trabajos Y el reggaetón Yo así también lo veo Si no es para Y hay gente que Como lo menciona La nota En Puerto Rico Es así como religión El asunto Bueno yo quiero Yo nada más No sé No he leído la nota Pero yo creo que Se refiere a lo siguiente Pero ¿Cómo vas a saber Si no lo has leído? No pero En cuanto a la inteligencia Si te puedo decir De los diferentes tipos De música No sé a qué se refiere Con qué es más inteligente O no Realmente la música No te hace más inteligente Lo que sucede Es que la música clásica Permite Aprender más Que tú aprendas más Por la calidad de ondas De sonido que lleva El reggaetón La salsa El merengue Son melodías Para bailar No para aprender No vas a estar Imagínate Este quieres leer un libro Y estás acá Pues no O sea Venga 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 Mami Mami Pégame vaquero Si no Don Oscar Por favor Proceda No no Yo quisiera escuchar Un reggaetón En tus labios Oscar Para poder dar Un ejemplo más Más específico Ya pasó La quinta de Beethoven A reggaetón Si Si hay varias combinaciones Incluso Este no hay novedad Ya lo traemos Con este Perro intenso Ahí lo vamos a presentar Más adelante Un, dos, tres Dice No, no me haga esto Por favor No, no, no Está grabada Está Está en el En el YouTube Y la marca disquera No nos permite Así nada más Ah, ok, ok, ok Aventarnos como el borras No Perfecto Ya está protegido Inclusive La versión De los arcanazos De aquí no hay novedad Por la UNESCO Es patrimonio nacional Decir que una melodía Te hace menos inteligente O un tipo de música Te hace menos inteligente Ajá Yo creo que Es Muy atrevido Aunque sea un estudio universitario Y aunque lo vuelvan a decir Los neurólogos A lo que se refiere es a eso No hay que confundirlo Efectivamente Está para confundirse Sí, exacto Pero lo que quiere decir Es que efectivamente Si tú quieres aprender No escuches reggaetón Sí, probablemente Aquí lo preocupante En ese aspecto Es de que Yo creo que efectivamente No es muy confiable Esa información Y que fue difundida Conocemos que hay información Que se difunde En los medios sociales Sí Que muchas veces No es más que un rumor Un rumor Como el del himno nacional Exactamente Lo del himno nacional Pero por ejemplo Aquí lo preocupante Es de que le hayan achacado Por así decirlo La autoría De ese estudio A una universidad A una universidad Ahora y que también Es de admirarse Que hayan hecho su estudio Y que se hayan atrevido A publicarlo Dado los resultados También es admirable O sea Porque estamos acostumbrados A callarnos Por políticamente correcto La situación Sí, Rolando Hay algo más profundo Te voy a decir Que se ha comprobado Que las vacas Lecheras Que escuchan música clásica Dan más leche Y mejor leche Más gruesa Te voy a decir Te voy a decir otro dato Que es de 1600 y tanto Un sacerdote Observó a los indígenas Mexicanos Bueno, mexicas Que le cantaban A la semilla Antes de sembrarla Y ya sembrada Se paseaban Con la flauta En los campos Así es Y entonces Él se burlaba De Pues lo que creía Una Una Este Pues un ritual estúpido Y ahora han comprobado Que con esa música Con música de flauta Tocándose a la semilla Y sembrándola Y siguiendo tocando Con la flauta Germina 30 veces Más rápido Mira Y el producto Es mucho mejor O sea Tiene Tiene mayores nutrientes Eso es De hecho Hay muchísimos estudios Al respecto Yo por eso digo Que a lo que se refiere No es que sea Es como decir Que es más tonta La semilla No Haces mucho mejor Semilla Con la música Que sin música Exacto Está comprobado Con las plantas Las flores La armonía Las notas musicales Porque Te llevan A un nivel De alfa Entonces La música Reggaetón Te tiene en beta Tierra 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 Eso voy Ahí voy No es que Andas allá con No no Lo que quiero decir Con esto Cuando nosotros Estamos en beta Quiere decir que Estamos activos Estamos muy presentes Aquí En alfa Es cuando estás Súper relajado Que estás Que no sientes Ni el cuerpo Así como que Estás Flotadito Exactamente Te digo Ya viene para acá En colorado Ya está Legalizada Exacto Oye Rolando ¿Escuchas algo de música Cuando pintas O cuando estás En Música clásica Generalmente Volvemos a lo mismo Y por cierto O sea También estaba yo Checando Investigando Otras cosas Y que vendría También como Una sugerencia El leer Algún Algo Información Sobre la música Y me encontré Con el título De un libro Que se llama Ahorita te digo Rápido El maravilloso mundo De la música De Kurt Palen Kurt Palen Que nació El 26 de mayo De 1907 Y falleció El 24 de julio Del 2003 Fue un escritor Compositor Y director De orquesta De la orquesta Austriaca En 1929 Se doctoró En la Academia De Música De Viena Tras la cual Comenzó su carrera De concertista En la misma ciudad Emigró a la Argentina Después de que fuera Anexada a Austria A la Alemania Nazi Ahí fue Fue director De la orquesta Filarmónica De Buenos Aires Y en 1957 Asumió La dirección Del Teatro Colón Uno de los más Importantes Teatros del mundo Y este libro Que él escribió Precisamente Dice que Está dedicado A los niños Y temas relacionados Con esto Entre los que se encuentra Por ejemplo Una enciclopedia mundial De la música Dice que a través De divertidos Y vivos diálogos Entre un grupo De niños Y el profesor De música Que les enseña Y que versan Desde la física Y las propiedades Del sonido Hasta las escalas Musicales Los acordes Los instrumentos La escritura musical Y la evolución Misma de la música Interesante Entonces pues Obviamente aquí Hay mucha información En la que Pues es cuestión De buscarla Y si de veras Tienes ganas De entender Un poquito Apreciar mejor Ese tipo de música Pues no hombre Son elementos Muy buenos Que debe de haber Estudios también De que Inclusive Dejarla de fondo Sin prestarle Atención El subconsciente Tendría que Tendría que Venir a Reaccionar De otro modo Así es De hecho Está comprobado Hay estudios En las escuelas Más importantes De Francia Donde en vez Del timbre Que suenan Para los cambios De clase Les ponen Diferentes Cambios de música Ellos Ya identifican Que música Es para ir A comer Que música Es para Cambio de clase Y Lo importante Del estudio Es que esto Ha ayudado A que Se calmen Los estudiantes Pero que haya Muchísimo Más eficiencia En las clases Porque los muchachos Van relajados Y van tranquilos Y a la hora Donde ellos Van a jugar Y todo eso Le ponen Otro tipo De música Donde ellos Se diviertan Bailen Jueguen Compartan Entonces Hay estudios Muy serios Al respecto Y fíjate Que Estados Unidos Participa En muchas De esas Investigaciones Lo curioso Es que En Estados Unidos Hay Poquititas Escuelas Que lo están Llevando a cabo Y los estudios Salen de aquí Yo quisiera ver Que me dijeran Ustedes Quien decidió Que música Poner en el elevador ¿Tienes alguna idea Rolando? Música De elevador Es que Es una Categoría Sí Música Música De elevador Música De supermercados Para relajarte Pero para que no te concentres Por ejemplo Está comprobado Que es estimulante Para comprar O sea La música Que eligen Es ideal Diseñada Para que tú compres Para que te tardes Para que te vayas Tenemos una llamada Del auditorio Que nos quiere dar Una opinión Buenas noches Adelante Bueno Sí buenas noches Sí buenas noches Sí buenas noches Miren buen tema Eso de Lo que están platicando Ahorita Ajá Mire Yo tengo un amigo Sí Que es Cirujano Cardiólogo O cardiólogo Cirujano Sí Mire Él estudiaba Con audífonos De los de antes Ya estoy veteranón Esos Goldman De los de antes Y los de cassette Sí Y yo lo estudié En la primaria En la secundaria En la prepa Y hasta la universidad Ajá Y mire Que no lo puedo creer Que sea cardiólogo Y que Y que opere Con música Con los audífonos Sí Cómo no Lo vimos también En una serie En Nip Nip Toc Magui Los cirujanos Estos plásticos Ponían música No con los audífonos La ponían para toda La sala Para el Donde estaban operando Y efectivamente Los concentra Bastante Y usted que conoce A su amigo Pensaba que no iba A dar pa' más Y salió cirujano Sí Y fíjese que Que De igual manera De igual manera Los estimulantes Tengo un amigo Por eso pensaron De lo de Que ya se legalizó La hierbita Esa verde Vaciladora Sí 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 Este Díjese Ese chavo Es doctor también Ajá Y Y no opera Si no está en este chavo Primero él No Ahí sí debería Ahí sí debería Por bien de la comunidad Decir quién es No, no, no No, no Es que yo una vez Lo intentó Lo intentó Y no pudo No pudo No, pues es que es un relajante muscular Muy sabroso Hombre, cómo no No, ya si ¿Quién sabe qué se deba a eso, eh? Pues sí Pues es algo Es la música Es todo O sea, son muchas cosas Sí, debe de ser Como decimos Algo que no estamos Eh Conscientes de eso Pero va ahí Y Y es que la música, Arturo Pues es el lenguaje universal Universal Ahí sí Uno de los cirujanos más importantes En México De hecho está en México Este señor Que opera los tumores del cerebro Tumores inoperables Ajá A él lo llaman de todas partes del mundo ya Porque él desarrolló una técnica A través de la música Él les pone música durante un rato Ajá Y el problema de operar el cerebro Los tumores que están en ciertas zonas Es precisamente el estrés Entonces lo que él hace es que relaja Un buen tiempo a las personas que va a operar Porque para el cerebro Es recomendable no dormir Sí A las personas se la hacen Los dejo Ese fue mi comentario Muy amable Muchas gracias Muchas gracias Por participar No, gracias a ustedes Disculpe que los interrumpa No, de ninguna manera Cuando guste Hasta luego Bye Que la pasen bien Igualmente Saludos a su amigo Hay que saber dónde opera Porque no se ve bien arreglado el chamaco Oye Este Y que me da miedo preguntar también por tu amigo Este Oiga, vengo a que me opere un tumor ¿De qué tipo es inoperable? Ok Por orden alfabético Un tumor inoperable No se opera No, lo que pasa es que Este sí lo se opera No, no, no Son gentes Que son las operaciones que le llaman de alto riesgo Sí O que no se arriesgan doctores a hacerlo Ajá Él es uno de los pocos doctores que ha logrado Porque tienes dos opciones Cuando te dicen que tu tumor está en un lugar Donde te va a afectar Te va a afectar Te va a afectar El habla o el caminar Exactamente Entonces No se arriesgan Y mejor te dicen No, pues su tumor es inoperable Hasta que dure Y ahí no le meto Hermano Pero hay dos doctores Uno en Estados Unidos Uno en México Y el otro No te puedo decir en qué parte Porque no recuerdo Pero la historia Son de muy, muy pocos doctores Quedó un Oscar No, me río porque dijo Hay dos doctores Sí, yo también Uno en México Y el otro no me acuerdo dónde Es que hay otro más Es que son como los tres mosqueteros Son tres mosqueteros Pero en realidad eran cuatro Son tres Pero yo recuerdo dos Ah, muy bien Ok, son tres Pero yo recuerdo dos Rolando Tienes rato de no haberte la pasado también ¿Verdad, Rolando? Pues Rolando Nomás le faltó también a usted decir curiosita Oiga, eso califica como bullying, señor Oye, Rolando se cambió el nombre Porque en realidad se apellidaba Mota Pero Rolando Mota Y artista, no Y artista, no Bien arreglado Escultor, no, hombre A usted no me engaña Sí Mira, yo conocí un judicial Te lo juro, eh Te lo juro Que se llamaba Ángel Pacheco No Y sí debe de haber coincidencias tan grandes Como ayer lo comentamos Cuando preguntaron por quién era mi papá Y así, sí se dedicaba a los seguros Y de veras Esto mucha gente lo va a saber En seguros la provincial Chocabas y hablabas para reportar el choque Y te atendía el señor René Pánico Y ya que arreglabas el siniestro Te pagaba el señor Palos O sea, ¿por qué hacen eso? Me explico O sea, no señor Usted no puede trabajar en esta área A menos que se ponga un sobrenombre Dijo Oiga, choqué ¿Quién habla? ¿Pánico? No, pues Fatal Y sí, debe de haber muchas coincidencias Con los nombres En serio Señor Lo distrajimos de No, no, al contrario De la caja Ahora sí que prácticamente el tema Que bueno Que dio Para opiniones Para, exacto Y este Pues bueno Ese tipo de comentarios De opinión Pues siempre Hacen más amena La tertulia En el aspecto musical Así es Somos ahora partícipes Tertulianos De la caja de música La cual le agradezco Muchísimo Gracias Rolando También por participar En la caja Bueno Y más bien En varios De las secciones Y curiosamente En esta de De boxeo Que pues aportaste Una historia muy bonita Acá para Maggie Y para todos nosotros Y esperamos Que tengas ya Oportunidad Ahora que vas a estar Muy ocupado Con lo del festival Pero que te des Una chancita Para estar con nosotros Cómo no Cómo no ¿Te parece? Pues sí Sí, sí Les pido Y un abrazo a todos Un programa muy agradable Todos ustedes son muy agradables No sé En sus casas Pero en el No, sí Ahí son muy diferentes Son muy agradables ¿En dónde, perdón? En la casa Y luego, luego Se defiende Pregúntele Pregúntele Mire, aquí lo bueno Es que está la familia Completa Entonces no hay problema No hay manera De echar mentiras Tiene que ver El programa A ver cuál programa No, pues este Los felicito Muy Muy bonita Ambiente Que hacen ustedes Muchísimas gracias Y Queremos también Recordar A Yamina Yamina del Real Miércoles 12 de febrero Hasta Creo principios De marzo En X Espacio de Arte Está muy, muy interesante Es algo que no No han visto Si ustedes van a andar Por la Ciudad de México Por cualquier motivo Denle la vuelta Y estamos muy al pendiente Rolando Del festival Que nos vayas platicando Cómo vas Quiénes vienen A quién conviene Si yo te envío la información Ya cuando se vaya generando Ustedes van a ser los primeros En recibir Muy amable No nos mandes nada Háblanos y platique con nosotros No soy Nino Canún Pero Habla y platica con nosotros Muy bien Arturo Y sugerencia para un programa A ver Los payasos Y que nos Acompañe Rolando Mira Luego tú Luego lo agarras El boleto mix Sí Sí Está Está Es una Hay historias muy interesantes De payasos Porque Ok Antes La estrella principal Era el payaso Sí Estoy hablando de 1800 Ajá Entonces se anunciaba el circo Con el payaso tal Que sabía hacer todo La cuerda flota Ah El Era la estrella Del circo Ranging De todos ¿Verdad? De todos Los payasos eran Los Rowlings La estrella de Sí Estaba anunciado con el nombre del payaso Es cierto No Sí Rolando Pues hay mucho que Que platicar Mucho que hablar Te lo agradeceríamos muchísimo Empezamos con payasos Y nos seguimos con la Cámara de Diputados Ándale Pero sí Tú dices cosas relacionadas ¿Me entiendes? Para no Y sigue siendo el artista principal El payaso de la Cámara de Diputados Este Te manda Otra vez saludos Pati González De allá de Zacatecas Es muy cierto Eso hace original el programa Pues sí Es cierto Ha estado muy Muy variado Muy lleno de De cosas interesantes Que te agradecemos Empezamos temprano Porque somos Muy efusivos Para despedirnos Ya estamos a A diez minutos No te vayas Ahorita nos despedimos Nomás queremos recordarles El día de hoy Estuvimos festejando El aniversario De Ruth Rodríguez Y don Noé Cuellar Yo tengo un chiste aquí Te te cuento Ándale ¿En qué se parece El matrimonio A la comida china? Ni idea Pues empiezas Con un rollito primavera Y acabas Con un cerdo agridulce Volvemos a insistir Nada que ver Y por si acaso Tu galleta de la suerte Sí No Ya ni por la galleta Preguntas Sí La suerte La tienes que preguntar antes Rolando Mucho me temo Que eres acuario Pero ¿Qué signo eres? No soy Libra No te creo nada Claro señor Libra mix Por supuesto Ándale Atrévete a decir Libra primero Ah Que caray No aguantas Ni una prueba Mix Ah que caray Ah que caray ¿Con cuál vas a empezar Mix? Acuario Gracias Así Así y por las buenas Claro que perfectamente Pau y recontra Pau 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 Y mira que El pulsor de mi mano Estaba indicando Acuario Precisamente Acuario espera Este día Estar rodeado De un amor genuino Mucho afecto El día de hoy Muy bien Ahora sí Libra Ahora sí Si me permite Libra Tu vecindario Es un lugar Muy ocupado Atiende a tus vecinos Hoy Rolando Estás en el infonavito ¿Dónde estás? No, no, no Gracias vecina ¿Cuál otra? Capricornio ¿Quién dijo yo? Capricornio Hoy es día Posible Para encuentros Cercanos Con la persona Que menos lo esperas Ah, menos mal ¿Cuál otro? Pisis ¿Cómo lo hacen los pescadores? Acá está Ahí está Tim Ahí está Tim Amor idealista Podría venir Este día Pisis Muy bien Maggie Ya ¿No lo quieres otra vez? Muy bien Bueno Son todos Cáncer 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 nos dice que Estás creyendo ser una persona auténtica Piénsalo Y actúa el día de hoy Perfectamente Rolando Otra cosa que no sabe Mix Ni el auditorio Es lo bueno que eres Para los números Así es de que Te mandamos por correo No hombre Le quedan tres segundos No de ninguna manera Te mandamos por correo electrónico Este De dos Tres participantes Para que nos hagas el favor Ándale pues ¿Te parece? Sí Saludos por favor Saludos por favor Ahí a todos en la casa Muchísimos saludos de todos nosotros De parte de Maggie Pues muchos besos y abrazos Yo los recuerdo con muchísimo cariño Y no tienes idea cuánto extraño Esa casa Bueno aquí también Los extrañamos ya Desde hace bastante tiempo Ya los queremos ver Muchísimas gracias Como quiera que sea Vamos a platicar también acerca de la novela De OVNIS Así es de que Tenemos muchísimo Muchísimo que platicar Te agradezco mucho este rato tan agradable Gracias Y te vemos Te vemos y escuchamos Muy pronto Gracias Rolando de la Rosa Hasta luego Y gracias al auditorio por soportarme No creo Creo que lo disfrutaron Claro que sí Muy bien Gracias Gracias Rolando Muchísimas gracias Si quieren rentamos un cuarto Aquí estamos en el hotel Muy bien Bye Bye Roli Byecito Bye Roli Bye bye Muy bien Pues bueno Excelentísimo Muchísimas gracias A don Orlando Canizales También por su participación Y el haber participado Con todo el auditorio De ese recuerdo tan agradable Que tenemos Y para muchos Todavía Algo Que está Ayudándoles A estar haciendo El deporte Y separar a los niños De la calle A los jóvenes Y aparte Don Oscar Aunque no lo dejamos decir mucho Ya sabe que siempre es un placer Contar ahí con su presencia Muchísimas gracias Muy buena noche Y ya sabe El reggaetón lo puede idiotizar Así es que cuidado Yo estaba estudiando francés Escuchando a Tito el bambino No Voy a tener que dejarlo Con razón Se le estaba olvidando el español Sí Y mañana la botana Mañana es la botana Don Oscar Así es de que Si vamos a tener Bastante participación Por favor Vaya preparando ahí Las recetas Y consejos Para la gente Que botanía En un juego tan importante Definitivo Así lo haremos entonces Muchísimas gracias También para Pati Pati Graciela González Desde Zacatecas Hizo su tarea Pero no la dejamos participar Magui Que es maestra Hace lo mismo No más sabe Le pone palomita Cuando hicieron la tarea Aunque no la revise Bien quemada Magui Pero ni modo Bueno Este Empezamos el El desorden Con todo lo que Tenemos que Recordar Este fue Un episodio más De La Noche Es Tuya Hoy tratamos En parte Lo que es el tema Del box Mañana Viernes 31 de enero Juegos Y supersticiones Acerca del Super Bowl Y lo que está Alrededor de él No se pierdan Los consejos De Don Oscar El Raptor Acerca de lo que Hay que botanear En esas fechas Lunes 3 de febrero Es nuestro día De la candelaria Y los tamales El martes 4 de febrero Este va a estar Interesantísimo Vayan haciendo Su Su Research ¿Cómo se dice en español Magui? Investigación Juegos Antes de la tecnología Así es que Empiécense A acordar De que jugábamos En las calles Los juegos de madera Los juegos que se pintaban En las banquetas Todo eso Para platicarlo Esto es el martes Y ya teníamos Tema para el Miércoles Vamos a hablar De las opciones Que tienen los muchachos Aquí en las escuelas Cuando Hay un detalle Ahí que no se pueden Graduar Hay una Opción muy interesante Para que Aprendan Qué es lo que se puede Qué es lo que se puede hacer Contentísimo Con este Este programa Vamos a empezar El desorden Celidez Si te quieres Despedir Amiguita Muchísimas gracias Buenas noches Un abrazo Un beso Que tengan dulces sueños Y los vemos el día de mañana Dios me los bendiga Señor Georgie Muchas gracias Por escucharnos Y antes que nada Quisiera nada más Agradecer a toda la gente Que nos ha podido hacer Algún comentario En Facebook Etcétera Amigos De allá del DF Familia Etcétera Etcétera Un abrazo para Iván Y Rita Que nació su beba Iliana Buenas noches Hasta mañana Iván perdón Gracias Y que sepan Amigos De De Georgie Mesa Por favor Repórtense con él Porque si nos encantaría Tener una conexión Con ustedes Claro Ojalá Para participar Opinando Y claro Vamos a tratar De hacer ese contacto Claro que sí Maggie Muy buenas noches A todos Y gracias Por las llamadas Gracias tío Los quiero Bye Muchísimas gracias Y el que les habla Lo que queda de él Les agradece mucho Que hayan estado Con nosotros Y preferiría Que nos acompañaran El día de mañana Don Oscar Gracias Una felicitación A mi sobrina Que ganó hoy El sentimiento jurista El concurso de oratorio A nivel kinder Se va a ir a representar A Laredo A nivel regional El próximo mes de febrero Que bárbaro Don Oscar Eso se dice al principio Pero bueno Felicidades En serio Y para que vean La niña también Oye reggaetón Mix Bien chicos Pues llegó el momento De despedirnos Recuerde usted En punto de las 8 De la noche El día de mañana Aquí los esperamos Con la noche es tuya No permitas Que la vida pase por ti Como un susurro Grita Canta O simplemente habla Pero vívela Con toda intensidad Muy buenas noches Soy Ixchela Valos Villarreal Se despide de ustedes En punto de las 8 Recuerde La noche Es tuya Hasta mañana Gracias Mix De nada Baila Mix Baila Mix Baila Mix